¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. En un fin de semana, feriado, en la previa también de las primarias de las elecciones de nuestro país. En la fecha del retorno del torneo nacional, donde tendremos varios partidos muy atractivos, donde tendremos uno excluyente, una nueva edición del clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo. También, obviamente, vamos a revisar todo lo que ocurrió con la Católica en la Copa Libertadores de América. Pero este programa se lo queríamos dedicar a Carlos Chandía, quien ha tenido, obviamente, un vínculo a lo largo del tiempo con el fútbol. Sufrió un grave accidente, está en un estado delicado. Así que le queremos mandar toda la fuerza para él, para su familia, para que pueda salir adelante. Así que el equipo de Todos Somos Técnicos le manda toda la buena vibra a Carlos Chandía. Me imagino que varios de ustedes, desde diferentes lugares, han tenido relación con Chandía. Vichy, por ejemplo, tú, no sé si te tocó cuando... Sí, me dirigió muchas veces y muchas veces hablamos, incluso siempre broveamos, de que nos invitará a su ciudad a comer un cordero, que nunca pagó, pero ya va a pagar. Y esta mañana fue impactante ver... A ver, cuando uno empieza a recibir información, recibe todo, ¿no? Y me asusté mucho cuando vi su vehículo sin techo, digo, ha sido muy grave. Después me enteré que fueron los bomberos y que no está tan grave como se pensaba en un primer minuto, pero está complicado, así que... pero estable. Así que un abrazo muy, muy grande para él. Bien, excelente, Vichy. Aldo... No he visto que hay más simpático, dicharachero, que Carlos Chandía. Parafraseando lo que él mismo dijo alguna vez en un clásico, cuando le recomendó a un jugador tirarse para determinado lado en... Álvarez. Cristian Álvarez. En un penal... Carlos, sabemos que había que salir de ahí, así que ya, pues, salgamos luego. ¿Alguien más que se quiera sumar? Tiene muchas historias también. Sí. Sí, pues, la de Juvenal, cuando va, se acerca a Juvenal, le está reclamando y va para la banca, le dice, tranquilo, Juvedance, tranquilo. Pero a mí también me arbitró, y yo creo que de los buenos árbitros que ha tenido el país. Él marcó una época, de hecho. Sí. Junto a nuestro querido Roden Selman, que es para descanse, marcó una época. Ícono de muchos de nuestros árbitros que por hoy lo están haciendo relativamente bien, que son pocos, por lo demás. Entonces, mandarle un abrazo grande, no más, mucha fuerza y desde acá estamos seguros que va a salir adelante, querido profesor. Me arbitró la final en Calama, cuando le ganamos a Cobreloa. La de... La U Cobreloa. Buzo Amarillo. Sí. Así que un abrazo grande y tire para arriba, salga adelante. Abrazo grande, entonces, para Carlos Chandía. Bueno, nos metemos en... Los saludos primero, Ichiborgi, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Qué bueno. Mucho taco, mucha gente. Terrible. Taco terrible. Bueno, con buenas noticias. En cuanto a lo que tiene que ver con contagio y con algunas otras cosas. Esperemos que este fin de semana no traiga más los rayitos en dos o tres semanas más. Absolutamente. Marcelo Vega, ¿cómo le va? Bien, con frío, pero bien. Con frío, pero bien. ¿Trajo lo que se llevó ayer? No. Porque hubo una foto en redes sociales. No tienen Lucho. Está usadito, está usadito. Está Lucho Marín. Está Dani Arrieta. Vamos a estar hablando mucho de Colo Colo. Buen partido el que tenemos el sábado. Muy buen partido. Vamos a estar ahí, ¿ah? Todos somos técnicos para que preparen sus calzoncillos. Aldo ya tiene su calzoncillo largo listo. Yo lo vi en vestuario, que está listo para mañana. Sí, pero tengo que hablar como tres semanas antes para que se sequen. Johnny Herrera va. ¿Va a estar también, o no? ¿Va? No, no, no. Ah. Porque la última vez ahí no... ¿Qué? Actos memes. Sí, actos. Salimos con actos memes. Ah, pero aparte fue muy tarde por la selección. Fue tarde, fue tarde. Pero está a las 12, solcito, creo que... El problema es que el tema nuestro hoy, llegando casi al día previo, porque mañana ya no trabajamos, son las parcas pos-partido, güey. ¿Por qué? Porque ya están preocupados por las parcas y la primera vez que ha ocurrido. Como los pines. Yo voy a llevar mi parca. ¿Vos, Aldo? La mía. Tiene capuchón. Y calzoncillo largo. El mongomere. Tiene un mongomere. Capuchón para mí es esto. Esto es un capuchón. Votas para la nieve también. La tapa del lápiz. ¿Sí? Capucha, no será, no. No, aquí sí. Yo lo entiendo porque es capuchón, ¿no? No, no. ¿Sí? Capucha y capuchón. Se entiende. Se entiende, sí. Bueno, nos vamos a meter de hielo en la revisión de este partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Pero antes tenemos esta nota en la que el equipo de Todos Somos Técnicos le encomendó a Matías Lorca la misión de averiguar cuáles van a ser las formaciones de Colo-Colo y la Católica. Esta es la nota para introducir el clásico de este sábado. Semana importante para la Universidad Católica y sobre todo para Gustavo Poyet. Va a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y también a Colo-Colo en el torneo nacional. ¿Seguirá molesto por la filtración de las formaciones? Es una gran pregunta que tenemos. Así que el día de hoy, con esto, vamos a saber. ¿Está grabando, no? ¿Está grabando? No tengo el equipo. No sirvió de mucho estar mirando. La verdad es que acá en San Carlos no se ve nada. Aparte andan bien atenti a quien se anda dando vueltas. Todos sabemos la historia realmente, lo de Poyet, pero tengo el equipo y lo tenemos. Estamos en el Estadio Monumental. No nos fue muy bien en San Carlos de Apoquindo. Igual nos conseguimos la formación. Así que ya la tenemos aquí. Guardadita, guardadita. Vinimos a Monumental a ver qué nos dice Gustavo Quintero. Le hemos escrito, lo he llamado, he preguntado por él. Nos vinimos a dar una vuelta a ver si podemos dar con el equipo. Vamos a ver si hablamos con hinchas. ¿Qué nos dicen de la situación de Poyet? ¿Haría lo mismo Gustavo Quintero? Los invito, vamos. El técnico debería dedicarse a subir la falta también que entrenaba el equipo. Sí, o sea, se debería preocupar más de plantear cada su partido. Las cosas siempre se saben, pues el hombre no tiene por qué enojarse. Se cree que le den un tirón de oreja que le tiene que haber llegado el Tatio, ¿no? Sí, pues. Yo creo que sí. ¿Usted le han tirado la oreja en el último tiempo? ¿Le han tirado la oreja? Mi señora. Oiga, ¿y usted cree que Gustavo Quintero haría lo mismo? No, no creo. Estamos mal. ¿Y si llamamos Quintero? No perdemos nada, pues. Vamos a buscar el número. Ojalá que me manteste, porque ya me quiero ir para la casa ya tarde. Ha estado difícil esta misión para personas, ¿eh? Existe una tremenda vacuna. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estoy aquí en el Monumental. No, es que me pidieron una misión. No, pero no las voy a decir. No las voy a decir, no las voy a decir. No, sí, sí que no puede. No, yo entiendo que no le puede decir nada. Bueno, que esté bien. Nos vemos, gracias. Se andó enojando un poquito. Se andó enojando un poquito. Al boliche Colo-Colo que quiera hablar. No nos pesca nadie, Marce. Nadie quiere parar. No, no ha ido mal. Está difícil. Mira, aquí vienen dos hinchas. A ver si podemos hacer algo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Oye, sabéis que ando en una misión difícil igual. Ando buscando conseguirme la formación de Colo-Colo para el Clásico. ¿Sabéis que me voy a echar una mano? No, no, cacho. ¿No tenís mano de nada? No, no tengo mano. Tu amigo es más futbolero. A ver, venga para acá. Salva. ¡Salva a mí, popo! ¡Hombre! Que les vaya bien. No puede ser ni un brillo. Estoy buscando conseguirme la formación de Gustavo Quintero para el Clásico con Colo-Colo. Hazte la serie. Sí, me la digo. Paraño Cortés, Jason Rojas, Falcón, Amor. A ver, Saldivia. Me gusta, sí, pero bueno, es más suazo. Puesto que lo está haciendo bien. Experiencia, Pizarro. Fuente igual. ¿Dos contenciones? Dos contenciones, Gil, Leonardo Gil. Pondría Solari, Morales y por el otro. ¿A quién? Hildo Trivia. Pepe Sone, querido Toby Vega. La verdad es que no me fue bien. No pude obtener imágenes exclusivas de los dos entrenamientos. Pero la formación la vamos a tener. Eso la vamos a tener. Ustedes escucharon la voz de la gente. Nadie bancó a Gustavo Poyet. Vamos a ver cómo le va al fin de semana. La formación está. No nos fue bien. Pero acá estamos. Para ustedes, una nueva edición de este Super Casico. Bueno, no tenemos la formación, entonces. No tenemos la formación. Yo confío que por lo menos, bueno, Dania Rieta ya nos va a entregar la de Colo Colo. ¿La tiene? ¿La tiene? Mañana define, pero tengo lo que entreno hoy. Bien. Y vamos a estar también con Jorge Cubillo. Bueno, nos metemos en el análisis de este partido. Claudio Vici-Borghi. La Universidad Católica jugó ayer y da la sensación que mereció más. El fútbol no es de merecer, pero la Católica avanzó en cuanto a su juego. Los entrenadores, sobre todo en una previa tan importante de un partido como este, me imagino que quedan con la amargura de la derrota, ¿pero te genera algo especial en la previa de un partido perder jugando bien? ¿Perder jugando quizá uno de tus mejores partidos de la temporada, en la previa de un partido como este? Bueno, confieso que ayer tuve muchos problemas familiares y no pude determinar bien el rendimiento de los equipos, porque ayer fue mi día libre. Y me vi dos partidos en mi día libre, cosa que no causó buena impresión en mi casa. Porque vi Católica y después vi Defensa y Justicia. Me gustó lo que hizo Católica. A pesar de que perdió, me gustó lo que hizo y mucho, porque creo que fue su mejor partido de Poyet, me refiero, después de aquella final que ganó apenas llegó al país. Pero ayer yo creo que son cuentas agradables. Y acá sí quiero explicar que a veces uno cuando es técnico gana y juega mal y se queda preocupado, como diciendo, no jugué, gané un poquito de suerte, pero quedó preocupado. Ayer yo creo que Católica, no sé, tiene que ir feliz, pero se tiene que ir conforme con lo que hizo, porque tuvo muchas posibilidades. El gol de los brasileños fue un rebote que se metió al ángulo que no pudo hacer nada Pérez, pero en líneas generales yo me quedé conforme fundamentalmente con Gutiérrez, que jugó un gran partido para mí. Tapia, que todavía le falta... ¿Qué gol? Está ironizando, ¿no? ¿El gol de quién? ¿El gol de la Comisión Católica fue penal? Por eso. Sí, un rebote, la mano. Un rebote, la mano. Ah, pero el remate arriba. No, no, yo me refiero al penal que hacen, y acá sí que hay un tema para discutir, porque la enreda cambió hace una semana. Sí, hay un enredo. Que si la Naro salió bien o no salió bien, a eso me refiero, rebotó la pierna y en la mano. Después el gol fue... Fue un gol fortuito. El penal fortuito y además que... Y acá hay que aclarar algo, porque el reglamento cambió hace una semana y la información, yo no sé si llega a todos los clubes con la velocidad que debe llegar o si los clubes se ocupan o se preocupan de que sus jugadores lo sepan. Fue una casualidad. Lo único malo de la Naro es que se dio vuelta y no vio la trayectoria de la pelota, pero hasta hace una semana no era penal y hoy sí es penal. Pero en líneas generales, repito, yo creo que la Católica jugó un buen partido. El tema del penal, Vichy, que se junta con los penales de la jornada anterior y en el mismo reclamo de Poyet ya en cancha, está la sospecha, la permanente sospecha de que los árbitros están en una suerte de... Están fraguando un complot a favor de los brasileños. Lo que es... Lo decíamos ayer en el programa, lo que es extremadamente nocivo, porque se supone que el VAR está para desechar cualquier tipo de complot que pueda existir a nivel continental o cualquier arreglo que puedan hacer los árbitros. Pero este penal cae mal en términos, claro, reglamentariamente y da para un montón de suspicacia, pero a mí me parece que se junta con otras determinaciones que han tenido los árbitros en los últimos días. Lo que pasa, Aldo, es que, por ejemplo, la Euro se jugó bajo el antiguo reglamento. ¿Sí? Hasta la Euro fue el antiguo reglamento y a partir de ahí ya cambió a esta nueva disposición arbitral. Yo creo y sigo pensando que el VAR para mí es perfecto. Las imágenes, las conclusiones, las repeticiones, en los diálogos. El problema para mí es el criterio de los árbitros, solamente eso. Es el punto. Y no me refiero al criterio del que está en cancha, me refiero al criterio del que está arriba. Yo hace, cuando empezó esto del VAR, yo me atreví a preguntar, y acá quiero que me ayuden, me atreví a preguntar si los que iban a estar en el VAR iban a ser especialistas, solamente en VAR. ¿Sí? Ustedes tres están en el VAR, no van a dirigir nunca, pero van a estar en todos los partidos en su especialidad, repitiendo, viendo, sabiendo cuándo llamar, cuándo no llamar. Esta rotación que hay entre los árbitros que dirigen, que van al VAR, que están en el, en el, en el, en la repetición de jugadas, para mí es nociva, para mí tiene que haber especialistas. Cuando nosotros hablamos de gente que va a manejar resultados, va a manejar, va a decir resultados, para mí tiene que ser una mirada clínica, eh, corta, y que no parezca en tu partido. Bueno, es muy marcado lo que pasó con los árbitros chilenos en el partido de, FUORI, Cerro Porteño con, con Fluminense. Seamos FUORI. De que son, son, eh, Dijsler y, y Gamboa son, no son necesariamente especialistas en, en, es un error de novate, en la línea de, del offside. Es un error de novato, no hay, no hay interpretación distinta en el offside, ya es, para mí es un bordeón absurdo ahora. Claro, pero uno entendería que la línea en el offside sería más conveniente que la tiene un juez de línea, más allá de que es un error muy grande. Es que es una obviedad, es una obviedad, Gonzalo, entonces no, más allá de que sea un juez de línea, hasta, insisto, me dijo que tiene cuatro años, creo que se da cuenta que había uno adelante que estaba habilitando a todo el mundo, o sea, no, no era tan difícil de, de prever, o sea, me imagino que también cuando le explican, fíjate bien que no haya nadie, fíjate bien que no quede nadie suelto, que no haya nadie en el otro extremo, son como las primeras bases para analizar una jugada de bar, imagino que es como parte de la obviedad, encuentro yo, como aprender a leer, qué sé yo. Ahora, Johnny, ahora, el último un poquito, yendo al penal de Católica, yo no estoy actualizado en la regla nueva, creo que cambió hace una semana. a ver, es que tiene mucha interpretación el reglamento, pero más allá, pero hubo, claro, lo que dice Vichy es que se mandó un oficio desde la Conmebol con situaciones de juego y con algunos cambios al reglamento hace algunos días. Exacto. Para ser claro, antes si te pegaban en el muslo, Carambola no era penal. Y no era penal. No era penal. Hoy es penal. Ahora Carambola, si el brazo está como fuera de una... Lo que ocurrió ayer es... Depende de dónde esté la mano. Hay rebotes que en tu propio cuerpo, que después pegan en la mano, que son penal, y hay otros que no. Pero ahí... Lo de González Paraguay, lo de González Paraguay, que cada sea y le pegan la mano. Pero ahí hay que determinar, hay que determinar la postura del brazo, cuánto se separa del cuerpo. Sí, dónde está. Y ahí ya empezamos con las complicaciones, ¿no? Es que la mano sea antinatural, por ejemplo, es absolutamente subjetivo. A no ser que haga otro movimiento. Es que cuando yo amago a patear, ¿sí? Tienen que abrir los brazos. Los jugadores... Esto es un gesto casi automático. No conozco a nadie que patee y haga así. O sea, vos te cubrís. Entonces, ¿qué va a determinar? Y ahí está el criterio del árbitro, ¿no? École. Eso es el criterio. Más allá de cualquier reglamento, de cualquier situación que le han cambiado no sé cuántas veces, porque me tocó estar en la cancha, me tocó discutir cuando nos cobraban penales que a criterio de cualquier persona eran absolutamente involuntarios. Entonces, te terminaban cobrando un penal y te terminaban marcando un partido y exactamente lo que le pasó en la Universidad Católica. Yo creo que todos ellos se sienten medianamente estafados por cómo le cobran ese penal porque a simple criterio no es penal por ningún lado. O sea, más allá de esta nueva observación que hizo la Conmebol, creo, de los probables penales, a simple vista no es penal bajo ningún punto de vista. Entonces, es una lata por el fútbol chileno que perdió una gran oportunidad de seguir penales. Los que están en el bar cuando llaman al árbitro prácticamente lo están obligando a ir a ver y que prácticamente te están diciendo cóbralo, para nosotros arriba es penal. Entonces, el árbitro queda en la duda y queda en la duda. Más allá de qué pueda pensar si es o no es, de arriba le están diciendo prácticamente que para ellos es penal. Y ahí se confunde el árbitro. Y lo inentendible también es las personalidades de los árbitros. Siento que, sobre todo en el partido de Boca, con Atlético Mineiro, los jugadores, de hecho Nacho Fernández, Sí, manejó la situación. Él maneja la situación. Él mandó al árbitro, el árbitro decía reanuden la jugada, partan nuevamente y Nacho Fernández no quiso. Hasta que finalmente esperó a que lo llamaran desde el bar para que definieran esa situación. Lo que ha pasado esta semana en el arbitraje sudamericano creo que es escandaloso. No hay otra palabra para definir lo que pasó. Lo que pasó, Dani, es que ayer de Palmeira los que se quejaban o los que se acercaban o los que presionaban al árbitro eran tres que hablaban español. Sí. ¿Sí? Gómez, uno. Gómez, Viña y Kusevich. Y Kusevich también. Entonces, los brasileños tienen esa dificultad también, ¿entendés? Que son siempre arbitrados por gente que habla diferente a ellos, otro idioma. Entonces, ahí hay que ver porque existe la comparación inmediata con Europa. Eso no pasa en Europa. Bueno, acá pasa. Acá si te quedás callado parece que sos un Gil. Sí. Y nadie quiere pasar por Gil. Pero, se está pasando de Gil, se están haciendo muchos los vivos y ahí es cuando empieza a dificultar el árbitro. Para mí el árbitro, antiguamente cuando estuvo la... Ustedes a lo mejor son, no sé, ya los años que tienen ustedes, pero salió la ley de no pararse delante de la puerta después de una falta. El primer mes funcionó. ¿Sí? El primer mes te amonestaban. Para que no reanuden rápido. El segundo mes ya no funcionó y ahora está olvidado eso. No, la peor piste fue cuando era amarilla inmediata el que pedía amarilla. ¿Te acordás? Eso que dice está igual con el... Según el reglamento, el que va a la zona bar tiene que ponerle amarilla y el partido de Boca había 18 jugadores en la zona bar viendo qué pasaba. ¿Cómo yo voy a escuchar a alguien que me está dando instrucciones arriba si tengo 22 tipos al lado que me gritan? Malos técnicos. Malos técnicos. Entonces es fácil. Amonestá. Echá si tenés que echar. Pero que le den tranquilidades. Porque si son... Mirá. Si son malos y encima te molestan, más malos sos. O sea, no hay muchas soluciones. Entonces hay que dejarlo tranquilo para que el tipo determine. Ahora ya metiéndonos en el partido... Futbolísticamente, Gonzalo, yo... A mí las dudas son permanentes porque el resultado es malo para la Católica. Sí. Perder en San Carlos frente a un rival como Palmeiras e ir a definir a Brasil es... Muy difícil. Y cuando se habla de Católica mejoró, mejoró objetivamente en términos futbolísticos. En el recuento de las jugadas al menos se percibe a Católica. No solo tuvo generación de situaciones de gol, sino que además a ratos presionó correctamente. Sí, muy intenso. Pero en este tipo de competencias, fundamentalmente en Copa Libertadores, cuando tú dices, pucha, se generó situaciones de gol y no las concretó, no es jugar bien. Jugar bien en Copa Libertadores es tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que te vas generando. Y a mí me queda la sensación de que Católica es un partido digno, que compitió, que estuvo en el nivel de un equipo muy poderoso, pero que objetivamente debió haberse quedado con la victoria. Y cuando no te quedas con la victoria, tienes que estar más insatisfecho que con usted. Pero hay dos cuentas. para el clásico, queda tranquilo, pero para ir a jugar de visita con Palmeina, no. Es que yo hago dos cuentas, no hago una sola sobre el resultado inmediato de la noche. Yo hago la cuenta del último partido de Católica con Everton. Sí. ¿Sí? Malo. O muy mal. Muy mal. Y me voy a esto donde yo digo, si se equivocan tanto como en ese partido, te comes cinco goles. Y la vuelta del rendimiento fue, para mí, muy buena. O sea, a ver, ¿contra quién jugás? ¿Jugás contra el campeón de Copa Libertadores? Y líder del Brasileira. Yo creo que vino a buscar un resultado más que a ganar. Se llevó los tres puntos de, no sé cómo, de suerte. Jugando peor que el rival y con un penal polémico. Exacto. Y este crecimiento, por eso yo me animo a decir que es el segundo partido mejor que yo le veo en la era Poyet. La final y este partido. Entonces, el cambio en 15 días o en 10 días que hubo, para mí fue maravilloso. Yo no esperaba un rendimiento como el que tuve anoche. ¿Tú, Lucho, podrías de los mismos frente a Colo-Colo, no? Claramente. Jugaron un buen partido. Yo creo que, insisto, Colo, lo mismo como dijiste tú. Creo que no merecía perder. Creo que podrías jugar perfectamente en un partido con el mismo equipo, con Colo-Colo. Lamentablemente, la Copa te sacrifica de esa manera. Puedes desaprovechar un martes. El próximo miércoles. miércoles 18-15. Creo que es igual ida que vuelta. Juega este partido, Colo-Colo y la vuelta inmediatamente. Yo jugaría con los mismos. Creo que no desaprovechar. Aprovecharía la posibilidad de poder encumbrarme un poco más arriba ganando el Clásico, aprovechando que Colo-Colo a lo mejor viene bien y que perfectamente le puedo ganar. Lo extraño es que juegue de una forma en el campeonato nacional, después lo ve jugar de esta forma en Cuba Libertadores. Qué mejor que a lo mejor seguirle en Bioni y enfrentarse a Colo-Colo de buena forma y jugando como lo hizo ayer. Va a tener más opciones de ganar que de perder. Pérez hizo un buen partido, en general, Católica jugó de buena forma, tuvo mala fortuna, cobro arbitrales, pero eso pasa en todos lados. Comparto lo que dice Dani, ha sido un desastre lo que es el arbitraje a nivel de Sudamérica. ¿Para qué decir lo que está pasando en nuestro país? Entonces darle más vuelta a lo mismo, creo que no vamos a tener una mejora. ¿El penal de hoy día? ¿El penal de hoy día la ve de Temuco con... y después una falta antes del empate de Temuco? Pero son situaciones que nosotros vemos a diario en nuestro fútbol. Parece que estuviésemos normalizándolas, pero es la realidad. Estamos más acostumbrados. Sí. Pensando en el partido del sábado, ¿qué partido se imaginan? ¿Qué partido se imaginan? Porque Colo-Colo va a llegar bien. La Universidad Católica también va a llegar con un remiento que mejoró mucho lo que había hecho en el último tiempo. Yo quisiera imaginar un partido sin temores. con Católica y Colo-Colo tratando de llegar la mayor cantidad posible al área rival. Nos hemos desencantado con los clásicos en el último tiempo porque se está jugando con mucho temor. Se juega con temores. Temores que en mi criterio son absolutamente infundados en clásicos de esta naturaleza. Yo, francamente, no sé con qué ánimo van a encarar los técnicos el partido, pero si se sigue la lógica debería ser un partido entretenido, debería ser un partido intenso, debería ser un partido bien jugado, pero fundamentalmente debería ser un choque muy interesante en términos de potencial de ambos equipos. Ahora, eso desde el punto de vista optimista, reitero, hasta ahora a mí me excepcionó Poggete en un par de partidos donde en mi criterio se preocupó demasiado del rival cuando el rival es muy potente, pero eso quedó descartado anoche. Yo encontré que planificó bien frente a Palmeiras. Me encantaría que fuera un partido de vuelta. Si mantenemos lo que ha hecho Católica y lo que hizo Católica en este partido que fue un partido importante, uno imagina que irá a tomar el partido contra Colóculo de la parecida importancia que tomó ahora con Palmeiras. Yo creo que va a ser un partido entretenido. Colóculo no ha mudado nunca su forma de jugar. Siempre con los tres de arriba, siempre yendo a buscar, tratando de ir a presionar. Y Católico con la responsabilidad que está en su casa, que por lo general uno cuando va a jugar allá es más difícil que por lo general Católica muestra siempre más ganas que ir de visita por quedarse con los puntos. Entonces, yo creo que va a ser un buen partido. Y es más, yo creo que va a ser un partido como eso que hace rato que no veíamos. Ví que sea algo muy cierto. Claro, Palmeiras viene a jugar con la liberatoria uno siempre va de visita a buscar resultados. En la liberatoria es así. A ellos se le nota mucho más a los brasileños. Más aún si te sale el primer gol. Pero claro, en un clásico como está jugando Colóculo y de la manera que yo creo que lo va a enfrentar y como terminó jugando con Palmeiras, Católica, yo creo que se ha dado un buen partido. Tú eres de los que cree, Marcelo, lo hablábamos ayer, que Colóculo está mejor que la Católica, hoy. Hoy sí. Yo creo que sí, por los jugadores que tiene, por el nivel que ha mostrado, por la velocidad que le está dando de mitad hacia arriba. Tiene cambio en todos los puestos, no se complica. Si sale uno dentro de otro, a lo mejor son muy parecidos, pero los tiene, los tiene y puede hacer un gran partido y están con la confianza. Esa confianza que no tenían cuando se salvan del descenso, hoy la tienen. Hoy la tienen, se sienten seguros, tuvieron tiempo para trabajar, tienen buenos jugadores y Católica lo mismo, Católica llegan los jugadores que no tenían, no sacan sus 21 que les complica bastante y hace un buen partido ayer y yo creo que se puede dar un buen partido. Y si tomamos los últimos antecedentes de los Colo-Colo Católica que se han dado en el último tiempo, para mí este es un escenario totalmente diferente. Por el torneo nacional jugaron en diciembre y empataron a cero en San Carlos de Apoquindo con un Colo-Colo que estaba, venía después de ese partido muy cerca con la Serena. Apretadísimo. Apretadísimo. Colo-Colo necesitaba sumar y sacó un empate. Y una mochila de 150 mil kilos. Y en ese momento era buenísimo el empate para Católica. Para los dos era bueno el empate, te diría. Sí, yo creo que para Católica y también para Colo-Colo. Pero el equipo de Quintero lo sacó adelante en San Carlos de Apoquindo. Y el partido que se da en la Supercopa, creo que Colo-Colo todavía venía ahí tambareando en el primer partido después de este año muy complejo que vivió Colo-Colo. Y creo que se lo dan vuelta, eso está claro, pero propuso Colo-Colo. El equipo de Gustavo Quintero propuso y jugó bien en el primer tiempo. Ahora viene con otra mentalidad, Colo-Colo. A mí que me toca estar en el día a día, a mí lo que me dijeron es que este equipo se acostumbró a ganar nuevamente. Eso es muy importante. Porque el año pasado había un miedo a no perder. Ahora este equipo se acostumbró a ganar. Son cosas diferentes. Yo me acostumbro a andar en un Ferrari, pero no puedo andar siempre en un Ferrari. O sea, se acostumbró o le gusta ganar. Yo creo que las dos. Pero recuperó la autoestima. Yo me imagino que juega con otra seguridad. No porque me acostumbre voy a ganar siempre. Pero quizá Vici, tomando esto que dice Dani, juega con otra soltura, con más confianza, con más seguridad. Fundamentalmente, ¿qué católica vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar una católica titular 100%? ¿Vamos a encontrar una católica con el 50% del plantel? ¿O vamos a encontrar una católica que va a entrar con lo mejor, pero pensando? Y a esto es importante que la gente lo sepa. Venís a jugar un partido, jugás un clásico y sabés que el miércoles que viene tenés que jugar otro partido. El técnico te dice, ¿te la podés? Me la puedo. Pero vos como jugador no podés dejar de pensar en el partido que vas a tener en cuatro días más. Y viaje incluido. Entonces hay que ver cómo manejan esos esfuerzos los jugadores. Además, con el contexto de que la católica de Poyet ha tenido rendimiento muy oscilante. O sea, ha jugado, por ejemplo, muy bien contra Palmeiras y muy mal contra Melipilla. O muy mal con Everton y muy bien con Nacional de Uruguay. O sea, si uno agarra la era Poyet, uno encuentra curvas muy marcadas de rendimiento. Entonces, creo que en ese sentido Colo Colo ha sido más regular. Ya vamos a ir con Cubillos. Y haciendo cambios, perdón, porque no estaba Agüet. El Chapas salía, entiendo que estaba 100% físicamente, o sea, que no jugó por visión técnica. y después el ingreso de Puch, ¿no? Que ya era tarde como para que Puch pudiese hacer algunas cosas, pero puso una pata de gol que desgraciadamente a Valencia no pudo concretar. Pensando en esto, de lo que dice Dani, de que Colo Colo internamente tiene esa sensación de que se acostumbró a ganar. Una cosa es ganar partidos del campeonato y otra cosa es ganar un clásico. ¿Puede ser Aldo este un partido que ya le genere otra condición a Colo Colo dentro del campeonato de sacar chapa ya de candidato a pelear por el título o crees que esa condición ya la tiene? Yo discrepo del optimismo exagerado con respecto a Colo Colo. Yo creo que Colo Colo todavía es un equipo en gestación que tiene una muy buena idea, que tiene una ejecución que entusiasma en algunos partidos, pero el optimismo ha crecido a la luz de resultados en la Copa Chile frente a un muy disminuido de la Serena y me parece que tiene que refrendarlo frente a un cuadro como la Católica. Yo creo que aquí está la verdadera prueba para Quinteros y su diseño. Me parece que es lógico lo de Colo Colo, pero va a tener que tomar decisiones que son también importantes de cara a un partido como este. Va a jugar solo con Fuentes, va a retrasar a Gil, va a jugar con los cuatro delanteros que en algún momento insinuó. Entonces, va a depender mucho de cuál sea la fan de Quinteros cuando diseñe el equipo cuando haga la estrategia del equipo frente a la Católica como percibimos el partido. Yo creo que Católica tiene un mediocampo muy fuerte todavía. ¿Ya? Con Agüed o sin Agüed ha demostrado que es un mediocampo rendidor. Ayer Gutiérrez lo hizo muy bien. O sea, yo creo que hacía mucho rato que no iba a jugar hacia Gutiérrez y creo que Leiva también alternativa y creo que todavía tiene la chance de Marcelino Núñez y creo que ahí se va a dar una pelea muy bonita en términos de lo que podría ser este clásico. Bueno, preguntémosle a Jorge Cubillos. Por las dudas de la Universidad Católica le damos la bienvenida a Jorge Cubillos con, me imagino, mucha molestia. Estuvo en el estadio. Estaban enojados Cubillos. Estaban furiosos en la delegación de la Universidad Católica. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gusto en saludar a los compañeros. Sí, muy enojados todos. Desde Capitán Apaje podríamos decir. Todos. Todos los que estaban en el estadio porque claramente se sienten despojados de un resultado mejor tomando en cuenta lo que pasó con el cobro de Matonte, el juez uruguayo que no cobró en favor de la UCEDA, es decir, cobró en favor de Palmeiras y finalmente fue el único gol a la postre del partido. Ahora, dudas para enfrentar a Colo-Colo porque tienen que dar vuelta a la página. Hoy hubo un regenerativo. Mira que no es fácil. Católica, ¿saben cuántos desgarrados tiene? ¿Cuántos? Cinco. A ver, ¿quién es? Lescano. Aravena, Fuentes, Cornejo y Ampuero. Ahí están los cinco. Y tiene lesionado también con una sobrecarga en el quinto metatarso a Luciano Agüer además de una tendinitis por lo tanto podrían ser seis bajas. Eso es el último parte médico que entregó Cruzados. Jugillo, de ayer terminaron todos bien como para... ¿Cuál es la idea cree usted de Poyet? ¿Utilizar los mismos jugadores? O sea, que esta tanda de dos partidos con Palmeiras, uno con Colo-Colo la juegue los mismos futbolistas o crees que va a cambiar? Por lo pronto recupera Marcelino, por ejemplo. Sí, va a cambiar. Marcelino estaba suspendido para el duelo de la Libertadores ante Palmeiras. Pero lo dijo el mismo Gustavo Poyet. Dijo, vamos a ver cómo movemos, qué futbolistas podemos utilizar y cómo pensamos también en el próximo partido. Entonces, se infiere claramente más allá de lo literal de la frase que va a modificar. Por lo tanto, uno tiene que ya hacer una ficción porque en rigor no lo saben ni Poyet ni los jugadores porque hoy día solamente un regenerativo mañana a marcar pauta del entrenamiento. ¿Lo sabremos? Probablemente. Ustedes saben cómo son las cosas en Católica a propósito de saber o no saber las alineaciones. Porque de repente se modifican también respecto a los últimos entrenamientos más en un partido como este. No quiere dar ventajas. Tomando esas seis bajas probables que yo les di, cinco en rigor porque son desgarros difíciles que se recuperen. Pero lo de Luciano Huet que estaba en virtud en los papeles para jugar ante Palmeiras finalmente no puede. Ayer yo le pregunté a Luciano, me dijo, no sé si llego, voy a ver. Eso fue postpartido con Palmeiras en San Carlos de Boquín. Entonces, ¿va a atajar Sebastián Pérez? Sí. A ver, el tema es quién juega lateral derecho. El Chapa ayer no fue titular, por lo tanto podría ingresar si cuida Catuto, ¿cierto? Los centrales, Huerta con hasta Uraga. Puede ser Lanaro que lo esté cuidando también porque viene con menos fútbol porque salió una lesión larguísima ese corte de ligamento desde el partido precisamente con Colo-Colo en diciembre del año pasado. Y por la izquierda Cornejo desgarrado por lo tanto debería jugar Parot. Después en el medio tiene más alternativas. ¿Vuelve Marcelino? Sí. Y en una de esas va a ser titular. Sabedra, ok. No estando a Huet, ahí tiene a Leiva y a Gutiérrez, también a Bonanote, ojo, también a Bonanote. Pero Bonanote cuando jugó con Poyete en los últimos partidos lo hizo de extremo, extremo derecho, muy pegado a la banda. No creo que sea el caso porque está bien Puch, Sanpedri para qué decir, tiene a Valencia, ahí tiene tres. Y aparte que le queda Tapia y también Montes. Entonces, el abanico en esa posición, en esa zona, mejor dicho, es bastante, bastante más amplio. ¿Tú qué crees? ¿Quién trae con lo mejor? Porque tú los nombres que da son jugadores titulares, o sea, para armar un gran equipo. Tú que manejas bien la Católica. Yo creo que se va a guardar por lo menos dos o tres nombres. Ya, entonces juega con los titulares. Sí, pero guardando, sí, porque es que además la lista que te dimos son titulares todos, o lo han sido, con alguna rotación, saliendo lesiones, qué sé yo, pero lo han sido. Ahora tú dices, sí, entonces juega con los titulares, no, yo creo que se va a guardar dos o tres nombres. El tema es que además... ¿Pero a quién guardaría... Agüet. Bueno, Agüet lo tendría que, porque viene como una sobrecarga importante, Agüet podría guardárselo, no jugó ayer. Pero Católica, lleva harto tiempo sin competir, oficial. Quedó eliminado contra Everton, tuvo como 10 días sin competir, si no me equivoco. Sí, el problema es que se le agarraron cinco jugadoras en ese intertanto. El año pasado, igual lo mismo. Claro, un plantel largo, de todas formas. Y no es poco, lesiones musculares, claramente, ustedes no saben muy bien. Pero es un partido para guardar, creen ustedes, porque es verdad que el torneo nacional, a diferencia de las otras copas, te da margen para revertir una mala racha y después Católica está a nada de ser puntera, pero... ¿Por qué prefieres tirar? Porque el campeonato nacional Católica no está mal. No, claro, pero quedó eliminada de Copa Chile con Everton, se podría dar en muy poco tiempo que quede eliminada la Copa Libertadores de la Copa Chile y que pueda perder el Clásico. Bueno, el Clásico, y acá está la duda, si fuera un partido común y corriente, voy a decir, mira, juego con suplentes... vendría todos los suplentes. Claro, ahora, yo, como creo que es un resultado no imposible de dar vuelta a lo de Brasil, no imposible, porque si perdés uno a cero y ya decís, no, ya no puedo ganar, olvídate, yo guardaría la mayor cantidad de jugadores posible para el día miércoles, pero, si le das importancia al Clásico, está medio complicado, ¿no? Influye el momento del entrenador, porque el momento para Poyeta es difícil, ha tenido una temporada complicada. ¿Para quién? Para nosotros, no para la gente. La espalda que él tenga dentro de la institución, en el sentir de los hinchas, que se le dé de perder con Everton, perder el Clásico y quedar fuera con Palmeiras, por ejemplo. Es todo posible, pero justamente cuando vos quedás fuera de la Copa es porque la estás jugando, o sea, en un escenario mejor, o sea, tenés todas las posibilidades. O sea, seguro. Yo no creo que esté, a ver, no creo que esté en duda su continuidad. me parece que no es así. No funciona así la Católica. Que no estés conforme con él no significa que no puedas jugar. Ahora, yo no vi ni al Tati ni al presidente a decir el técnico nuestro está complicado. Lo puede decir la gente, evidentemente, como hincha, pero un técnico de esa categoría... Y tiene en contra de toda lógica que Católica sacara al entrenador. Si bien es cierto, a lo mejor para el paladar futbolístico del hincha o de lo que nos gustaría ver nosotros, no es lo mejor. O esperábamos algo distinto. También a eso sumarle las problemáticas que ha tenido Poyet con lo que pasó con el periodista, con los problemas que ha tenido durante los partidos, que se ha agarrado con la gente que graba, se ha agarrado con el cuarto árbitro. En su principio llegó diciendo que los técnicos reclamaban mucho. Después terminó haciendo prácticamente lo mismo con razón o no, pero creo que clasificó a la siguiente fase una Copa que Católica hace rato que no lograba pasar. Como dice Claudio, es bastante posible que a lo mejor se hace un buen partido en Brasil logre pasar a la otra idea y ¿por qué no? Pueden dárselo la posibilidad pesa que sea difícil, pero por eso creo yo, mi gente lleva 18 puntos con 9 partidos jugados, la posibilidad de pasar a los italianos hasta un punto de Audax, ganando el clásico perfectamente puede ser una pequeña mixtura, pero yo creo que para jugar un clásico no puedes derrotar tanto el equipo y afrontarlo con 5 o 6 jugadores menos, creo que sería un poquito ilógico. Jorge, pero en cuanto a la información y a lo que se maneja un poco en el día a día, ¿la dirigencia está conforme o genera ruido esto que puede pasar en la semana? Porque perder un clásico, como dice Gonzalo, quedar fuera de la Copa Libertadores es algo que más allá de que la Católica piense en los procesos, te hace pensar, te hace imaginar, te hace proyectar qué puede pasar de aquí en adelante. Se pasa por la cabeza eso, obviamente quieren ganar y todo, pero puede ser que se empiece a generar un ruido de un posible cambio. Si me lo preguntabas ayer, yo te decía inquietud por la eliminación de Copa Chile, sí, pero la forma que afrontó el partido y cómo jugó más allá del resultado te da cierta tranquilidad y confianza. Ahora, si me preguntas por un cambio, no, rotundamente no, ni en el corto caso no. Católica no es de cambiar técnico más allá de los resultados puntuales de un determinado periodo, periodos cortos estamos hablando, entonces no va a ser el caso. Ahora, ganar el clásico significa algo importante también en términos de la confianza pero también la ratificación del proyecto Poyet e ir a pelear en una condición de competir en Brasil claramente también le da la opción sabiendo las limitantes, sabiendo la diferencia de planteles, pero por qué no, ustedes dicen recién, se puede ir a Belvich y lo ha señalado, se puede ir a pelear ese partido con un resultado exiguo y tiene la diferencia de 1 a 0 a favor de Palmeira, pero no va a cambiar técnico. Ahora Jorge, estoy muy de acuerdo contigo, lo podéis ver de dos formas, una eliminado Copa Chile, eliminado Copa Libertadores y perder el clásico, hipotéticamente hablando, todavía no pasa ni la segunda ni la tercera, pero también Católica es primera vez que clasifica segunda fase después de 10 años, claro, eso sí, ¿qué más? Aparte, Católica es un equipo serio, aparte está ya un punto, el campeonato está empezando y está ya un punto el primer lugar, segundo, y aparte Católica es un equipo serio, de los pocos equipos que trabaja bien, tanto en cadete como en cadete conseguiéndolo al extremo sería prácticamente imposible. Más que a pensar en la salida de Poyet, yo lo que me pregunto es si en la cabeza de un entrenador juega a la hora de definir un equipo y decir, voy con todos los titulares de que en un corto tiempo se dio la eliminación de Copa Chile, que se pueda dar la de la Copa y que perder un clásico también te genera obviamente un ruido porque el hincha obviamente ¿cómo lo pierde? Entonces, claro, el colchón que tú puedas tener quizá te lleva a arriesgar menos y decir, bueno, voy con los titulares porque tengo que ganar sí o sí. Va a cambiar dos nombres por lo menos. Poyola jugaba con todo, no era de dosificar ni derrotar. No, y no hacía cambios. Jugó mucho la Católica en muy poco tiempo. Sí, además con una recarga de partidos mucho mayor que la de esta y me da la sensación que Poyet va a tratar de, o sea, un técnico se solidifica, gana puntos, se acerca a la hinchada, hay limas perezas con el plantel ganando grandes partidos, ganando los clásicos básicamente. Si Poyet gana el clásico frente a Quinteros no solo queda revalidado frente a la hinchada sino que además nos puede acercar a nosotros un poco más a saber esta cosa que tanto inquieta y a qué juega la Universidad Católica. Yo creo que ya con dos partidos frente a Palmeiras y un partido frente a Colo-Colo la Católica va a tener que dar demostraciones más que más que contundentes. Eficientes, claro, contundentes. Nos va a tener que subrayar el estilo y yo creo que esa es la gracia que tiene esta semana para la Católica. Absolutamente. Dale, dale. Lo único que, a ver, pongámonos en el lugar de Poyet, ¿con quién hablaría Poyet cosas de posibles formaciones fuera de sus jugadores, ¿no? Con el Tati un jugacito. Hablarán, tomarán un café, bueno, ¿qué hacemos acá? O le preguntará a Tati, ¿qué querés hacer? Bueno, mira, yo quiero ir por la Copa y el clásico a lo mejor lo pierdo. Y también tendrá un apoyo dentro de la institución como diciendo, confiamos en la Copa, vamos por la Copa, tenemos que ir a ganar y ahí se solucionan algunos problemas, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa a veces es que Católica está ante algo histórico que es el Tetra. Sí. Sí, que también le van a poner mucha importancia a esto. Entonces, te dice, Tati te dice, mira, ya perdimos el local, es difícil que nada de visita, vamos a meternos acá. Y después del clásico del domingo vemos qué hacemos adelante. También puede pasarlo, ¿sí? Pero el que tiene la información de lo que pasa con los jugadores es evidentemente es polleto. Pero yo creo que tú tocas algo muy, lo que define esto. Si este fuese un partido con cualquier otro rival sacando la U, todos los suplentes. Y podría poner a todos los suplentes y no pasa nada incluso perdiendo el partido. Pero al ser Colo-Colo que además se está prendiendo es lo que pueda generar un escenario diferente. Jorge Cubillo, muchas gracias. Va a estar el sábado, ¿no? Muy temprano. ¿Lleva su calzoncillo largo o usted no usa? No, no uso largo, pero sí hay una capa posterior. Podemos usar una laica esa que usamos para jugar al arco. Segunda piel. Es un hombre muy fogoso. ¿Tiene capuchón? También, sí. ¿Tiene capuchón también? ¿Usted va con zapato goma o zapato de suela? Como el que ofreciste tú ayer? ¿Cómo se llama? Yo lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. ¿Tiene capuchón ese? Con la lenda. Sí, es verdad. ¿Uy yo? Con la lenda. ¿Se la lenda con zapato? No le entra. ¿Usted, Jorge Cubillos, cubre a la Universidad Católica? Es decir, usted tiene que ir todos los días a San Carlos Apoquindo. Usted mejor que nadie acá en el canal conoce la temperatura que va a haber. Entonces, recomiéndele a los panelistas de Todos Somos Técnicos que van a estar en la cancha ¿cuál tiene que ser el vestuario? ¿Cuál es la vestimenta ideal para que no pasen frío? Se está escuchando Majo. A ver, no, a la hora que vamos a hacer TCT allá hay que tener parca, sí o sí, y bufanda también. Bufanda. Sí, y si usan largo, usan largo porque se siente el frío. Yo siempre largo, negro. Yo siempre uso el largo. Después de las seis de la tarde te aseguro que se siente largo y con carpa. Y con carpa, claro. Con frío corto. Las articulaciones sufren ahí, muchachos. ¿Cómo? Después de las seis. O sea, el calzoncillo largo de Aldo va. Sí, y hay que abrigarse por dentro en un cafecito. Entonces, Marín, no use los cuales. Yo estoy en la casita. No, pero va a ser frío. Mira, a la hora que llegamos al estadio, una de la tarde vamos a tener 15 grados, 16. Aldo, va a ir dando el tiempo. Vamos al tiempo atrás. Música de tiempo, por favor. Es muy completa la música de tiempo. A las 16 horas. Pero pare, 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 ¿nos pueden preparar música de tiempo o los complico? Bueno, vamos a ver. Tenemos música de tiempo, ¿no? Arriba no hay música de tiempo. Ya dijeron que no puede. A las 13 horas está cronográfico. Muy polifusional. 16 grados a las 13 horas. A la hora del inicio del partido vamos a estar en los 14. Terminando el partido ya vamos a bajar a 13 grados. Después, a la hora de TCT vamos a estar en los 10 y vamos a terminar el programa en unos 9 aproximadamente. Yo creo que menos. Ocho. Así que, muchachos, ese es el tiempo, abrigarse. Bien. Bien, tú y yo. Además, sí, la música del tiempo que no la tiraron nunca. Pero hay bar. Hay bar. Hay bar ese día para todos. ¿Pas frío? Sí, habrá bar. Pueden terminar en 40 grados. un tema no menor. Los campeonatos argentinos no se está usando el bar. No. Los campeonatos brasileños creo que tampoco. Sí, en Brasil se ocupa. En Brasil sí. Sí, en Brasil sí. Creo que de Sudamérica se trabaja en Chile y en Brasil. El resto no. Así que los hábitos que vienen a manejar el bar o que tienen que depender del bar están medio complicados. Bueno, ya hablamos mucho de la Universidad Católica con el informe de Cubillo. Llega el momento del informe de Dani Arrieta con Colo Colo en una semana especial porque es un partido muy importante. Van a visitar San Carlos de Apoquindo. Colo Colo no gana hace mucho tiempo en San Carlos de Apoquindo. Dani Arrieta está listo. ¿Quiere pedir música especial, Dani? No, no. Una de Pachuco que anda de estudio igual. Sí, puede ser. Una música alegre. A ver, prepara. Es feriado. Le vamos a dar tiempo a la producción. Podría pedir del gato con botas. Sí. La producción quedó en deuda que se apaga. Bueno, Dani. Armani, Armani. Es lo primero que encontré hoy día. La producción quedó en deuda. ¿Encontraste otra cosa antes? Sí. Para el cierre del informe de Arrieta una música alegre. Mañana feriado preparen una música alegre para Arrieta. Yo podría decir algo de los palmeras. Con tiempo. Algo de los palmeras con tiempo. Con tiempo. Estoy pidiendo con tiempo. Bueno, vamos Dani Arrieta con toda la información de Colo Colo. Partido importante para el cacique vuelve el torneo nacional y así también lo asumen. Porque ahora en el campeonato hay que mostrar este mismo rendimiento que se evidenció en la Copa Chile. A ver, Colo Colo sumando torneo y sumando la Copa Chile ya son seis partidos al hilo en que no pierde. Dos por el torneo nacional y cuatro en la Copa Chile. Por eso, ahora, después de un torneo donde Colo Colo hizo buenos partidos pero perdió dos. Perdió también otro de visita frente a Ñublense y también empató partidos. Fue algo irregular el campeonato para Colo Colo pero recordemos que también hubo varios factores externos como cuando perdieron a 18 futbolistas por los contactos estrechos como cuando tuvieron que ir a enfrentar a Ñublense con muchos jugueriles. Bueno, todo eso dicen en Colo Colo que fue factor. Ahora no hay excusa, ahora el equipo bien aceitado y ahora además la idea es seguir este buen rendimiento. Vamos a hablar del equipo porque Gustavo Quinteros yo te diría que en la práctica de este viernes va a definir dos temas. Primero, quién va a ser el lateral derecho y quién va a jugar al medio campo. Para mí esas son dudas que nosotros tenemos porque hoy en la práctica de Colo Colo hicieron cambios, fueron modificando, partió un equipo pero después fueron haciendo cambios. El resto para mí no hay mayor novedad para el partido que van a tener este sábado en San Carlos de Apoquindo. Vamos con la gráfica para que de inmediato vayamos disipando interrogantes o dudas para el partido que va a jugar Colo Colo. Brian Cortés en el arco, acá no hay dudas, va a ser el titular en el partido de este sábado en San Carlos de Apoquindo. Vamos a la defensa porque acá vamos a marcar una interrogante. La información que tengo es que va Óscar Opaso por la derecha. Óscar Opaso por la derecha. Hoy en el primer equipo cuando Gustavo Quinteros reparte petos para el equipo titular le pasó el del titular a Óscar Opaso. Después cambió por ejemplo Jason Rojas. A mí me dijeron este viernes define Opaso o Rojas pero me dijeron Opaso tiene grandes chances de ser titular. Si hoy me preguntan me lo juego por Opaso. Saldivia y Amor dupla de centrales inamovibles y por el sector izquierdo también va a jugar el capitán Gabriel Suazo. Vamos a la mitad de la cancha. ¿Qué es ahí Dani? En los defensas. A ver, volvamos atrás. ¿Cuál es el orden hoy para Quinteros de los defensores centrales? Si pudiésemos ir entre Gutiérrez, Falcón, Amor, Saldivia. ¿Cuál dirías que es el inamovible uno el dos el tres y el cuatro? ¿Cuál es el orden hoy? El que no se mueve es Emiliano Amor. Ese es fijo. Siempre. Suele pasar. Suele pasar. Fijo, fijo, firme. Corre firme por los palos. Ustedes lo dicen. Ustedes lo dicen y ustedes saben. Amor es fijo. Siempre. ¿Me va a preguntar a mí? Siempre. Siempre Babici. Saldivia también es el segundo. Es el segundo titular. Si tú le preguntas a Quintero hoy la dupla titular de defensas centrales es Amor en ese orden y Saldivia. Después Falcón y por último obviamente Daniel Gutiérrez que pese a que no hizo malos partidos eso estamos claros. Son muy buenos partidos. Obviamente que sale perjudicado porque traen un refuerzo y porque traen jugadores de más jerarquía. Ustedes saben el Vichy dirigió Colo Colo el Tobi jugó también en Colo Colo Johnny estuvo en un equipo grande lo mismo que Luis Marín que en estos equipos grandes para los juveniles siempre es más difícil porque traen jugadores y los juveniles tienen que remar desde muy atrás para tener consideraciones. ¿Es así? ¿O no? No. No, hay juveniles que se van imponiendo ante los titulares lo que pasa es que acá hay un inicio de equipo donde el entrenador insistió mucho por traer a Mord. Un central. Entonces si lo trae y lo deja fuera evidentemente que es un gasto necesario. Y recordemos que Dani Gutiérrez lo hizo muy bien pero entró con una emergencia y yo creo que esa emergencia fue desgraciadamente muy corta para él porque inmediatamente trajeron un jugador. Si hubiese sido más larga y él hubiese demostrado durante más tiempo creo que hubiese sido mucho mejor. Ahora mi pregunta es Dani y vos conocés mejor Colo Colo que yo en este momento es si la altura de Gutiérrez no lo complica para jugar en una dupla de centrales. Me parece que no. Me parece que no. Que a ver tampoco es un jugador tan alto un 80. Lo salta bien. Pero Quintero sabemos que cuando jugó Gutiérrez si dijo que a él le faltaba altura y también lo dijo cuando jugó Falcón. El juego aéreo de amor ha sorprendido obviamente está en la valoración del cuerpo técnico arriba y también lo que da Saldivia es juego aéreo y también salida limpia. No sé si a Gutiérrez lo complica la altura pero claramente para Quintero Saldivia y amor van mejor por arriba. Falcón una de las grandes cosas que tenía era el cabezazo o sea ganaba siempre los duelos pero se ría no 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 amor va mejor por arriba si tu cabeceas sin amor no sirve pero Falcón yo se la arregla bien es más tuvo un par de goles ahí que llegaban los cornes y todo yo no creo que sea por altura la pregunta es muchachos si el Kuch está en buenas condiciones si juega titular en Católica ¿quién viene más que lo marque en Colo Colo? ¿alguien que viene retornando como paso que no sé cómo está o Rojas que ha venido con su buen ejemplo porque yo creo que Rojas fue uno de los mejores y además Vichy jugó bien los clásicos o sea partidos muy bravos los jugó muy bien acá habría que preguntarle a Quinteros porque algunos técnicos pensamos que si vos perdiste tu lugar en cancha ¿si? perdiste tu lugar en cancha cuando vuelvas tenés esa oportunidad otra vez de jugar eso también puede ser un código que tenga el entrenador con los jugadores diciendo muchachos que se lesiona en cancha cuando vuelva va a su puesto otra vez después irá a pelearlo otra vez y hay que ver si lo gana o lo pierde dicen Vichy que eso pasa en el fútbol que es así es como ley no para todo el mundo el arquero de Argentina por ejemplo el otro tipo de ejemplo claro algún te lesioná y chao lo que pasa es que me da la sensación de que Quintero en algunos puestos específicos fundamentalmente en defensa va a preferir siempre al que tiene más experiencia con respecto al que jugó o por imposición reglamentaria como es el caso Rojas que en este caso la puede saltar obviamente o definitivamente el que está allí por una necesidad que era mientras estaba lesionado paso es una buena decisión la que va a tener que tomar Quintero ¿por qué? porque estábamos todos esperando el retorno de paso para saber qué va a estar con Rojas pero quién será el juvenil porque algún perjudicado aguante que no es obligatorio tener un juvenil en cancha es la acumulación de minutos tú puedes jugar un clásico sin ningún juvenil en cancha y lo haces en otro partido si claro de hecho Colo Colo tiene una gran cantidad si mira en ese ítem de los minutos sub 21 Colo Colo está muy bien porque en los nueve partidos que jugó en esta primera parte del torneo siempre tuvo claro a un juvenil en la cancha Gutiérrez marquemos que esto es diferente de la Copa Chile no es obligación como dice Aldo tener en el torneo a un juvenil en la cancha lo que sí es obligación citar a dos pero esos dos pueden estar perfectamente cumplir el minotaje en la banca claramente pero Colo Colo este partido perfectamente lo puede jugar sin un sub 21 y no va a pasar nada porque está bien con estos minutos que hay que cumplir el medio campo a ver sigamos con el equipo Dani vamos con ese medio campo porque acá yo también voy a marcar una duda Costa va a jugar más adelantado como interior derecho como quiso decir Gustavo Quintero pero Costa juega Leonardo Gil también va a jugar y acá marco otra interrogante hoy en el primer equipo que yo les comentaba estuvo César Fuentes de titular en el medio campo pero me dijeron ojo espera a la práctica de mañana para ver si alinea a Vicente Pizarro que lo hizo muy bien pero también me dan como dato hay uno que pregunta me dijeron que Quintero sabe que para este partido tiene que apelar a la experiencia y quien le da experiencia claramente es César Fuentes que ya ha jugado muchos clásicos por la católica y también por Colo Colo pero ahí marcamos un interrogante Fuentes o Pizarro según la información para mí fue de Fuentes y Pizarro yo o sea honestamente no creo que Colo Colo juegue con Fuentes Costa y Gil en el medio campo frente al medio campo católica o sea la duda podría ser Fuentes y Pizarro o Fuentes o Pizarro no para mí la información que tengo es Fuentes o Pizarro porque acuérdate en el segundo tiempo del partido con Palestino que es donde más conforme quedó Quintero por cómo rindió el equipo fue Pizarro centralizado que eso lo puede hacer Fuentes y con Costa y Gil eso es lo que más le gustó al entrenador o si quiere Gil un poco más retrasado a Fuentes no lo saca ni a palo tiene 50 partidos buenos tiene el año pasado bueno este año de lo más regular que ha tenido Colo Colo y Pizarro si bien es cierto tuvo un partido bueno y nos sorprendió a todos pero de ahí a cambiar a un jugador tan importante como ha sido Fuentes en un clásico en todos estos partidos sacó a Gutiérrez sacó a Roja lo más posible sería raro sería raro que no tenga duda y deje a Fuentes de titular nomás ya el ataque vamos con el ataque porque esto ya está prácticamente cocinado que así va a ser el ataque de Colo Colo con Marcos Volados que entró bastante bien en el partido frente a Palestina el último que se jugó con Iván Morales que va a seguir en el equipo titular es el goleador de Colo Colo en la temporada y con un Martín Rodríguez que también es fijo que ha hecho muy buenos partidos ahí está entonces ese sería el probable equipo de Colo Colo que tiene Gustavo Quinteros para enfrentar ahí está Gustavo Quinteros para enfrentar a la Universidad Católica este sábado en San Carlos de Apoquindo quiero marcar dos temas dale Nicolás Blandi está claro que otra vez fuera de Colo Colo lo quieren totalmente al margen Blandi no es fijo como yo les dije amor es fijo Blandi no es fijo depende y nunca nunca es fijo si es Blandi nunca es fijo efectivamente bueno lo que pasa en Colo Colo es lo siguiente le quieren rescindir el contrato a Blandi eso está claro ya lo sabe el jugador me comentaron que hubo una nueva conversación entre Blandi Daniel Morón el gerente deportivo y le dijeron ¿qué pasa? ¿qué hacemos? llegó una oferta de platense aunque en Colo Colo la mantuvieron bajo cuatro paredes pero la información que tengo es que la oferta de platense estaba a Blandi le decían vas a platense Colo Colo paga una suma la otra suma la paga el club argentino y se te paga el mismo sueldo de aquí a diciembre y en diciembre te dan el pase de Colo Colo en tu poder y terminamos esta relación laboral le dijeron en Colo Colo no quiso lo que quiere Blandi es salir de Colo Colo a un equipo podríamos decir a su altura o un equipo de jerarquía un equipo importante él ya le dijo a Colo Colo que solamente sale del Monumental y va a tomar una oferta si es un equipo importante para ir a un equipo como platense o como juventude de Brasil quien la rechazó no está dispuesto Nicolás Flavio bien y Parragol Parrague fíjate que tuvo problemas musculares venía volviendo pero no está hoy en la consideración podríamos decir número uno de Gustavo Quinteros y acá te marco una información a mí me dijeron esta semana que hay dos jugadores transferibles en Colo Colo Valencia que esto quiere decir que ya le dijeron no a los jugadores específicamente que no siguen pero si llegan con una oferta pueden salir ¿cuáles son? Leonardo Valencia y también Javier Parrague lo de Leo Valencia creo que es lo más claro porque uno es un sueldo alto en Colo Colo y hoy no está siendo considerado por Gustavo es difícil buscar en equipo a la altura de Blandi en este momento porque no ha jugado breve corte y seguimos con mucho más el goleador de la Universidad Católica un jugador que ha sido muy importante en el fútbol chileno en el último tiempo Fernando Sanpedri ¿cómo le va a Fernando Sanpedri? bueno lo primero Fernando muchas gracias por estar con nosotros en la previa de un partido tan importante y después de otro partido muy importante para ustedes ¿te quedas más con la amargura de cómo se dio el partido perder con un penal polémico y quedarse con las manos vacías o con la ilusión del buen rendimiento del equipo de lo mejor de la era Poyet ¿cómo te va? bienvenido hola buenas noches a todos ahí sí bueno un poco comentando lo que dijiste la verdad que el sabor es yo por lo menos en lo personal me fui muy triste del estadio porque hicimos un gran partido donde nos fuimos con un resultado en contra entonces por ahí duele un poco eso Fernando Fernando estábamos hablando acá sobre el el trajín de partidos que van a tener es verdad que hubo una pausa pero en muy pocos días tienen que jugar ida y vuelta con Palmeiras y tienen que jugar con Colo Colo obviamente que es una decisión del entrenador pero ustedes ¿cómo están? ¿cómo estás tú? ¿cómo viste a tus compañeros terminado el partido? ¿están bien para jugar todo este trajín de partidos los que mejor estén? Sí, estamos bien el partido este habíamos llegado con buenos entrenamientos por ahí habíamos quedado fuera de la Copa Chile donde por ahí si seguíamos compitiendo esa Copa ahí sí íbamos a tener varios problemas porque la verdad que eran muchos partidos seguidos y ahí sí nos iba a complicar obviamente queríamos seguir en esa Copa para nosotros era importante pero bueno quedamos afuera y nos dedicamos llenos a Palmeiras donde la verdad que el laburo fue bueno pero como te dije antes el tema fue que el resultado no nos acompañó Vichy Borghi ¿qué dígame? Fernando Sanpedri está para que le pregunte Hola Feña ¿cómo estás? vos sabés que hay veces y me ha pasado muchas veces cuando jugaba bien me daba la sensación me quedaba una sensación de conformidad a pesar del resultado y después de ver el partido con Everton y ver este partido digo cambiaron 100% todo lo que hicieron y hicieron muy bien ¿vos ves muy lejano la posibilidad de ganar en Brasil? ¿o realmente para ustedes o para nosotros imposible? Yo creo que disputando otra vez el mismo partido de la misma manera con la misma intensidad con la misma concentración como se vio el partido que hicimos yo creo que la llave está totalmente abierta obviamente dimos una ventaja ya la dimos porque creo que en el partido entre el curso de todo el partido manejamos la pelota tuvimos las situaciones más claras y donde nos convertí contra nuestros equipos bueno nos pasa que terminamos 1-0 abajo y el partido fue totalmente nuestro entonces eso por ahí es lo que yo te manifestaba antes de que me fui muy molesto muy triste porque era una hermosa posibilidad para irnos con ventaja a jugar a Brasil Fernando es una buena chance para conversar desde el punto de vista táctico como está jugando la Universidad Católica el partido de anoche se vio bien el equipo se vio ofensivamente generándose muchas opciones y tú arrastrando muchas marcas pero en algún partido la sensación de que te sentías incómodo casi frustrado por por cómo armaba el fútbol la Católica ¿qué te pasó en ese periodo y si te estás sintiendo más cómodo en este nuevo esquema que plantea Poyet? Sí, por ahí bueno estos últimos partidos se nos fueron jugadores a la selección más que nada a los extremos y por ahí nos quedamos sin extremos entonces se nos complicó un poco pero mi labor siempre es sostener a los centrales lo que más puedo cerca del arco rival y de ahí generar alguna alguna algo de juego con alguien que se me acerque pero sí se vio en este último partido lo que vos mencionaste que por ahí yo trataba de mantener a los centrales y generar un espacio hacia mis compañeros pero por ahí no lo podíamos ocupar porque también el rival de acá en Chile ya nos está conociendo bastante entonces tampoco te dejan y bueno nosotros por ahí no teníamos las alternativas que deberíamos Fernando ayer hicieron un gran partido tiene muy buenos jugadores Colo Colo también por su lado yo creo que tiene muy buenos jugadores ha hecho buenos partidos ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene Colo Colo en este momento? Sí bueno yo creo que Colo Colo viene viene levantando su nivel lo están entrando en el campeonato obviamente que es seguro que que se sacó un poco la mochila del año pasado entonces hoy juega más tranquilo y le salen las cosas entonces vienen pasando un buen momento pero nosotros también estamos estamos muy bien obviamente no tuvimos buenos resultados últimamente pero en el torneo estamos ahí arriba estamos peleando el torneo hicimos un gran partido contra Palmeiras el último campeón de Copa Libertadores así que nosotros la verdad que estamos muy conformes con lo último que estamos haciendo así que obviamente lo vamos a dar todo el sábado para enfrentar el Clásico hola Fernando ¿cómo estás? buenas noches escuchando tus palabras da la sensación y lo dices que la llave está abierta con Palmeiras que se puede dar vuelta a ese resultado pero tienen este partido con Colo Colo si de ti dependiera jugar el sábado con los titulares con los mismos por ejemplo que estuvieron ayer en San Carlos o quizás guardar algunos futbolistas por el trajín por el desgaste físico pensando en ese partido por la Copa Libertadores en la vuelta bueno yo tengo un pensamiento no puedo decidirlo porque es el técnico que él decide pero tampoco hace mis compañeros a mí siempre me preguntan cómo está yo siempre digo que estoy bien y si estoy para jugar siempre estoy para jugar y yo quiero jugar por más que sea Colo Colo o que sea otro equipo que enfrentemos por la liga local o Copa Libertadores yo siempre quiero jugar y soy así pero quizás otros jugadores prefieren descansar y enfrentar otro partido como te digo en lo personal yo siempre quiero estar Fernando bueno yo creo que para todo la Católica ayer jugó muy bien o bien contra un equipo muy competitivo como Palmeiras jugó muy bien un partido con Nacional jugó muy bien ese partido con Colo Colo en la era Poyet pero también hubo partidos donde el rendimiento bajó mucho Melipilla la llave con Everton ¿por qué crees que esta Católica no ha podido sostener quizás la regularidad de un buen rendimiento en el tiempo? Sí bueno por ahí también uno viene yo vengo un año bueno el año pasado mis compañeros ya consiguieron el tricampeonato son tres años muy buenos que tuvo el club y por ahí se siente un bajón o donde no se puede encontrar un buen fútbol y hay que depender de otras cosas entonces por ahí yo creo que ese es el momento que estamos pasando pero siempre hay que seguir trabajando y seguir mejorando yo creo que esa es la forma es donde te vas a llevar a un buen camino el trabajar el día a día y estar siempre obviamente eso es lo que lo que por ahí de lo malo va a llegar a lo bueno Fernando ¿encontrás diferencia en los compromisos que hay en forma interna a los internacionales? digo porque a veces la propuesta interna es un fútbol un poquito más lento mejor técnicamente pero sin tantos roces y cuando uno te ve jugar yo me sorprendo porque le pegás más a los centrales que ellos a vos ¿se nota en el fútbol chileno la disposición que hay en partidos internacionales a ser un poquito quizás no digo agresivo pero sí un poquito más exigente con el físico? sí por ahí también en copas internacionales los árbitros por ahí permiten un poco más el juego friccionado y acá en Chile por ahí dicen Fernando ya va fuerte en todas entonces la primera la segunda ya le tengo que cobrar full en todas o sacarle una amarilla o lo que sea para que para que no juegue de esa forma o que no me condiciona el árbitro yo creo que es mi forma y yo lo voy a hacer en la liga local o en copas internacionales pero acá obviamente siempre lo que veo yo que se juega un ritmo como decimos un poquito más lento pero tienen una muy buena técnica y son partidos totalmente diferentes sí Fernando ha sido muy polémica la jugada y el cobro del penal de lo que ocurrió ayer en el partido con Palmeiras pasó en el partido de Boca con Atlético Mineiro también una jugada muy dudosa pasó también en el partido de Cerro Porteño con Fluminense después de ver ahí en tu casa la imagen de revisarla varias veces ¿qué sensación te deja y qué impresión tienes de cómo hoy se está conduciendo el fútbol sudamericano? En el momento del partido está muy muy frustrado porque me acerco a ver con el árbitro al bar y yo veo que le pegaban el muslo y luego le pegaban la mano pero bueno hoy no sé cambian la regla no sé si hasta ahora estarán cambiando la regla en el comebol o no sé pero todo el tiempo te cambian la regla entonces vos no sabés que le estás discutiendo también al árbitro y bueno en el momento sí yo creo que los jugadores por ahí nos pasamos de revolución y de pedirle discutirle y yo creo que hay que dejarlo un poco más tranquilo para que puedan tomar sus decisiones pero bueno en el momento uno no no tiene por ahí la forma de decir bueno me calmo y le dejo hacer su trabajo pero si vos te fijás el otro día contra boca todos los jugadores de los dos equipos estaban creo que más cerca de la pantalla del bar que del árbitro entonces por ahí uno ve esas cosas y te toca de adentro y lo haces lo haces igual y quizás no queda bien a la hora de llegar a mi casa y vierme por la tele pero bueno son cosas que hay que mejorar y bueno en el momento no se puede pensar tampoco un poco en frío pero a lo que me preguntaste del penal yo creo que viendo las reglas y todo no fue penal pero también hubo hubo cobros muy groseros en partidos y entonces como que este fue el más mínimo Fernando llevas ya tiempo en Chile por lo tanto estás ya consolidado en el medio te quiero preguntar por Copa América pero en dos instancias una a Chile le falta gol y le faltan delanteros tuvimos que traer a uno de Inglaterra como para solucionar ese problema ves alguien que pueda consolidarse en los partidos clasificatorios que vienen como especialista como como centro delantero en la selección de las artes y segundo te gustó te gustó la Argentina de escalón y campeón de América ¿no? Sí como no estar seguimos campeones ¿sabes cómo te dejé? No pero con respecto al 9 que me decís vos yo creo que es un proceso hay que la verdad que ustedes salieron campeón con una gran un gran equipo y bueno y por ahí hay jugadores que bueno es que ya no no están más y bueno hay que esperar otros jóvenes y todo tiene su proceso así que yo creo que van a ir apareciendo los 9 en Chile hay hay jugadores muy muy importantes pero bueno todavía son jóvenes y tienen que aprender entonces en su momento ahora le tocó el otro día debutar a Valencia que la verdad me pone muy contento es un chico que viene creciendo mucho así que es como te dije antes un proceso seguramente va a seguir madurando tanto él como otros chicos así que hay que esperar el momento de cada jugador Vichy vos sabés que a veces juego un poco con la edad no sé si viste al Beto Acosta en algunos momentos un jugador que sí tuvo Católica San Lorenzo y demás y daba la sensación que el Beto mientras más solo estaba en ataque mejor se sentía en el caso tuyo ¿cómo te sentís cómodo con gente por los costados con gente viniendo para atrás porque yo dentro de las cualidades que te encuentro es que no solamente haces goles sino que fabricás espacio para gente que viene desde atrás ¿cuál es lo que más te sirve a vos como nueve? bueno yo he tenido varios técnicos y he jugado siempre muchas veces he jugado con doble nueve y me he sentido muy cómodo pero bueno desde que llegué acá a Chile se usan mucho los dos extremos y la verdad que me gustó mucho me adapté muy rápido y la verdad que es muy importante y obviamente tenés mucha más fuerza en ataque con dos extremos que por ahí teniendo dos nueve de área Fernando entiendo que hasta eres amigo de Leo Gil compartieron en Rosario Central y entiendo que hay una linda amistad ¿te ha sorprendido? dice Gil que pesca mejor que vos yo no creo pero eso es lo que dice Gil ¿qué hace cobre? es moja y colorado ¿te ha sorprendido el nivel que ha mostrado en Colo Colo y si te gustaría verlo en la selección chilena que él ya ha dicho públicamente que le encantaría estar ahí? nada si me llevo muy bien con él la verdad que tenemos una amistad estuvimos juntos como dice el biche hemos ido a pescar muchas veces hemos compartido la familia así que nos llevamos muy bien y ojalá que él haga un buen año acá en Colo Colo que le vaya muy bien y que tenga su posibilidad en la selección lo que sé de él es que tiene muchas ganas de participar de estar en la selección así que bueno ojalá que como dije antes que pueda que pueda estarlo porque la verdad que es un chico que trabaja mucho y se lo merece Fernando y tú hablabas de Diego Valencia que era un jugador con mucho futuro para la selección de todos estos futbolistas jóvenes que han aparecido en la Católica en el último tiempo ¿cuál te llamó especialmente la atención? porque una cosa es lo que nosotros vemos por televisión o ir al estadio y otra cosa es entrenar todos los días con ellos jugar con ellos ¿cuál te sorprendió y superó tu expectativa? bueno como dijiste lo que mencioné Valencia es un chico que viene creciendo pero a mí los dos chicos que más me sorprendieron desde que desde que yo llegué acá es Monte y Tapia los dos chicos están yo creo que van a ser unos grandes jugadores obviamente tienen que que darle su proceso como dije antes pero tienen unas condiciones bárbaras los dos y bueno esperemos aprovecharlo nosotros para ir a ir cerrando yo tengo una más ¿sí? sí tengo una más no otra tengo una más fenómeno yo siempre pregunto porque somos extranjeros y siempre al menos yo fui muy bien recibido siempre ¿cómo es tu vida o cómo es la vida de tu familia en Chile? a pesar de esta pandemia que este último año y medio ha sido medio complejo ¿pero cómo es tu vida en Chile? ¿te sentís cómodo? con Parot sí sí con Alfonso también hemos compartido dos años y medio en Central y bueno y acá así que somos la familia nos llevamos muy bien pero la verdad me siento muy cómodo en Chile eso también se lo agradezco a Católica que bueno que me hizo sentir así a la gente a mis compañeros que el primer día que llegué me brindaron lo mejor así que estoy muy cómodo Fernando para ir cerrando tú ya has jugado ya llevas un tiempo en Chile ya jugaste con Colo Colo ya jugaste con la U si no me equivoco le hiciste gole a los dos sí le hiciste gole a los dos ¿qué rivalidad te gusta más? ¿cuál partido para ti es más especial? ¿cuál partido disfrutaste más? ¿cuál sientes que genera más en la interna de la Universidad Católica? ¿un Colo Colo o con la U? es que saber lo que pasa que cuando vos le preguntás a un jugador eso yo creo que depende mucho del estadio como estén en su momento y yo no me tocó jugar con Colo Colo con gente en cancha de Colo Colo que ganamos 2 a 0 pero después ya no hubo más gente entonces más o menos todos los partidos son iguales es la realidad de lo que está pasando bien Fernando Sanpedri muchas gracias y que te vaya muy bien a ti personalmente y ojalá que la Católica pueda hacer historia contra palmeiras en Brasil un abrazo grande y muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes que tengan buenas noches que sigan bien chao chao vamos con los versus es momento de versus vamos a enfrentar las dos fuerzas la de Católica el local la de Colo Colo el visitante pero de manera diferente en esta ocasión se pusieron por línea por línea por línea vamos a comparar solamente habrá duelo individual de los arqueros y los entrenadores después por línea hay arqueros viste así que a ver los arqueros no los pongas si no los ponemos nunca vamos con los arqueros este es el duelo Sebastián Pérez Brian Cortés quien está mejor en este momento quien ganaría Colo Colo Católica en el duelo de arqueros Joni Herrera empiece Lucho en el duelo de arqueros dale ¿te gusta el zanahoria a ti? cuidado lo que hay que responder cuidado lo que hay que responder que fue el duelo de arqueros lo que estuviste pero no es que me hemos reunido el otro día de vuelta puente reta a ver siendo bien objetivo muy objetivo creo que son dos o sea partiendo de la base que los dos son muy buenos arqueros que los dos son absolutamente seleccionables pero creo que Brian no no ha tenido la solidez que estamos esperando hace rato en Colo Colo creo que los últimos dos partidos que jugó contra Palestino puso en peligro incluso la clasificación de Colo Colo atajó un penal si bien es cierto pero después un error infantil que entregó el resultado y estuvo a punto en el gol que le hace el 1-0 de Palestino también en el Monumental ¿ya hay error de él? para mí sí porque no te puedes ver corriendo es casi un despeje de un central es de cabeza es de lejos entonces a mí siempre me dijeron el arco prácticamente no se corre entonces cuando estáis siempre corriendo es porque estáis mal parados así de simple entonces creo que nos viene haciendo muy buenos partidos no necesariamente mira que al gordo le pasa que está quieto y igual le pasa ¿a quién vota? oye pero deja terminar pero como hablando de la parte no tan buena quizás de Cortés pero es un arquero que en los clásicos siempre saca mucha personalidad entonces eso lo puede ayudar en este partido no sé si están figuras en los clásicos pero si saca personalidad y por lo general no se no se ha sido figuras no se caga un buen chileno y en cuanto a Pérez creo que es un arquero extremadamente regular lo vieron haciendo bien hace rato tiene un desafío lindo ahora de de reemplazar a a a Dituro que 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 para mí es el jugador más importante que ha tenido Universidad Católica en los últimos tres años entonces no debe ser fácil pero ya lo ha hecho y lo ha hecho de 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 buena manera tuvo dos partidos en Copa Libertadores que fueron realmente importantes uno le dio la clasificación al equipo a a segunda fase y el otro el que hizo ayer creo que lo hizo muy bien el gol que le hacen es de penal nada que hacer entonces un arquero regular que siempre responde que absolutamente confiable que por lo general siempre juega bien para mí me quedo con Pérez se queda con Pérez Marín con quien se queda creo que los dos están pasando un nivel a lo mejor un poco más parejo creo que Cortés trae viene con más viene con más rendimiento en cuanto a la a la actividad en relación a a venir jugando con más continuidad que la que viene teniendo Sebastián Sebastián ha tenido partidos buenos también ha sido criticado por obviamente el estar hoy día reemplazando a Matías es un desafío importantísimo creo que los dos tienen una una opción muy clara tanto Ryan como 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 Pérez Ryan de revalidar la continuidad que tenía en Colo Colo y demostrar que es que es un arquero que en los clásicos como dice Johnny juega muy bien si bien es cierto ha tenido partido en que ha sido también cuestionado pero también ha tenido ocasiones muy muy buenas de poder salvar al equipo y Pérez de callar un poco la boca en relación a que no hay que traer otro arquero a Católica y que tiene que ser él el arquero titular es difícil poder elegir entre uno y otro creo que llega con un envío anímico más grande por lo que significa el partido creo que lo trae Pérez en relación a que él viene con una se queda con Pérez Batacaso viene con una emocionalidad distinta creo yo Brian tiene una continuidad que hoy día sí o sí es indiscutivo en cuanto a su puesto es que no tiene no tiene competencia puede ser que no tenga una competencia votaste Johnny A Pérez lejos 2 Pérez 2 a 0 Toby Vega con quien se queda yo me voy a quedar a ver a ver lo que ha hecho Pérez lo hizo en el Kike yo creo que si no es por Pérez el Kike hubiera descendido antes ha jugado muy poco y yo lo de Cortés si bien ataca mucho pero se manda de repente tiene horrores pero insisto yo creo que de clásico me voy a quedar con Cortés con Cortés bueno yo escucho la radio de Aldo ADN en la mañana y están los apellidos y los Pérez son muchos no sé en qué orden el chico Pérez que jugaba más Pérez que Cortés hay más pelo de Cortés voy a ponerle tarjeta porfa el chico Pérez jugaba conmigo con Región Atacama me llamó anoche el chico Pérez sí con Lucho Pérez Lucho Pérez ah no Lucho Pérez me llamó bueno a ver si fuese por lo que hizo en Iquique me quedaría con Pérez porque en Iquique atajó y mucho 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 y quizás esa cantidad de veces que le llegaban le resolvía de muy buena forma de hecho en goles el programa que vuelve lo dijimos muchas veces figura muchas veces figura pero viendo la proyección que tiene Cortés y la cantidad de partidos que viene jugando en Colo Colo evidentemente tuvo errores pero en la cantidad proporcional de partidos que ha jugado creo que mejor Cortés Cortés 2 a 2 yo me sumo yo voto también a Cortés por lo de los clásicos muy muy buenos rendimientos en clásicos Dani Arrieta Cortés más allá de de estos últimos partidos de la Copa Chile creo que ha sido regular incluso dejando varios partidos al arco en cero Aldo Chapacase mientras está jugando sin público voy a votar a Pérez ¿por qué? ¿por qué? porque el público va a influir en su rendimiento ¡no! ¡chapa! ahí es a Cuello no, no, no te juro que no cuantos partidos 4-3 se viene ya entonces arquero contra arquero tiene más Colo Colo para el panel de Todos Somos Técnicos ganó 4-3 ganó Brian Cortés ahora vamos con la línea defensiva ¿quién tiene mejor defensa? Colo Colo o la Católica peleaba bueno falta definir cuáles van a ser los titulares si va a jugar la Naro o hasta Uruaga si va a jugar Opaso Roja entonces ¿qué vamos a discutir? con esto pero no podemos discutir porque la Naro viene una elección larga y lo viene haciendo bien lo hizo muy bien es más la Naro en los otros campeonatos para mí fue pieza fundamental sí jugador muy subvalorado ahora ¿quién va a jugar? va a jugar Chapa va a jugar Rebolledo si jugaran estos que están acá que fue en salida hasta Uruaga Huerta Parot Opaso Saldivia Amor Suazo Opaso viene de una elección ¿quién tiene mejor defensa? bueno pero déjenme fundamentar porque si no Opaso viene de una elección hasta Uruaga no es titular inamovible no sé si Parot sería el titular si estuviese Cornejo Cornejo entonces medio complicado pasemos otra línea a ver es que también ¿qué defensa ha sido más fiable en este campeonato? ¿qué equipo defensivamente? que obviamente no solo la defensa sino pero ¿qué última línea han visto mejor en el campeonato? Marcelo Vega ¿quién vota? yo creo que la de Colo-Colo a pesar de que ha jugado poco yo me quedo con la de Colo-Colo ¿Marín? Colo-Colo Colo-Colo la defensa dos yo me sumo a mí me ha gustado la defensa de Colo-Colo tres Dani Arrieta Colo-Colo también ha sido bastante sólido en los últimos partidos pese a que acá estoy viendo goles en contra en el torneo sí Católica nueve y Colo-Colo diez parejo parejo muy parejo ah entonces vamos por Católica Johnny Herrera le gusta este parejo a Colo-Colo lo salvó el descenso de la soledad defensiva buen punto el año pasado entonces creo que es la continuación nomás de lo que vienen haciendo el año pasado para mí el único que ha estado medio tan tambaleando ha sido el arquero pero pero Cortel lo salvó Cortel lo salvó el descenso bueno entonces cambia el zanahoria por Cortel también se comió un parcito un par de goles vota Colo-Colo Aldo a mí gustándome mucho el torta y lo digo sin doble sentido no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta que eran le gusta el torta y la zanahoria vos sabés que lo disimulás bien Donald me escuchó estoy acostumbrado a la falta de respeto yo creo que sacar a Rojas sería injusto primero porque no ha dado razones para sacarlo y segundo porque creo que ha sido objetivamente uno de los puntos altos de Colo-Colo en esta campaña solo por eso vota por Católica 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 además ojo si está a mí me generó muchas dudas en Copa Chile en los laterales de Católica sobre todo en el partido frente a Quique pero creo que la solidez que mostraron en la Libertadores y con el Chavo Fuenzalía como lateral derecho el tema es que a Fuenzalía le ha costado volver por el COVID se tuvo que quedar en Uruguay un montón Vichy que vota al final es injusta la comparación porque Católica tiene un solo titular que es Parot que es Perot Huerta sí Parot jugó y no jugó Chapa hasta Uraga también y el Chapa anoche jugó Rebolledo claro entonces si es por por forma de triplares me quedo con la de Colo Colo más estable ¿no? sí de acuerdo entra o paso pero lo que dijo Aldo ya entró roja y no salió roja y no sé si debería haber salido bueno mucha diferencia para los panelistas de Todos Somos Técnicos entre las defensas a ver los mediocampos acá está entretenido hasta pero Bonanote Bonanote no no el titular me voy es que por eso yo me caliento con esta guada ¿entendés? estamos hablando de inrealidades entonces después dicen tenemos que avalar las cosas que pone Pepe Sone de arriba pero a ver yo acá Bonanote creo que Marcelino te la doy pero no creo que Bonanote juegue Leiva Gutiérrez imaginen Leiva Gutiérrez muy difícil entonces gana con los golos tres contra dos gana con los golos pero más allá de que jueguen esto sino en general ¿quién tiene mejor mediocampo? yo por ejemplo creo que tiene pese a la influencia de Gil que ha sido altísima para mí tiene mejor mediocampo la católica yo creo que ese triángulo Saavedra Agüet Leiva ahora con un muy buen Felipe Gutiérrez yo creo que en la mitad de la cancha la católica ha sido más fuerte ¿puedo fundamentarnos? sí por favor Bonanote desgraciadamente para mí no es titular Marcelino viene saliendo de una lesión Saavedra ha bajado un poco su rendimiento Agüet no está jugando Leiva entra y sale entonces es muy inestable el mediocampo de Católica y el de Colo-Colo pasa a ser un poquito más estable salvo que pueda jugar algún juvenil como Pizarro pero en cantidad de partidos creo que es más confiable el mediocampo de Colo-Colo 1-1 está por ahora si tuviese Agüet cambia Agüet eso si no está muy complicado que juegue con el problema del metatarsiano Marcelo Vega Colo-Colo Colo-Colo te gusta el mediocampo de Colo-Colo Luis Marín comparto con Claudio también Colo-Colo Tania Rieta me encanta el mediocampo de la Católica mucho pero que les pasa cuánto te encanta me encanta cuánto pero por algo han sido campeones por algo han dominado el campeonato pero este mediocampo no es el de campeón por eso digo ese mediocampo de la Católica ha sido fundamental en los últimos años pero ese el que muestran creo que se aleja mucho y con Poyet no ha podido encontrar ese mediocampo Poyet no ha podido encontrar ese mediocampo que para Quintero con Beñat San José también era inamovible me quedo por la regularidad porque ha jugado mejor con Quintero Colo-Colo Johnny Herrera te gusta el cruzado si y me gusta también el mediocampo de la selección con Pulgar no pasaron las tarjetas doble sentido doble sentido Johnny Herrera juegue Johnny gracias oye y te gusta Colo-Colo por el colorado Johnny juegue Johnny Herrera juegue juegue no pero si no tengo las tarjetas pasen las tarjetas así que te gusta el colorado Aldo Chapacá se va a saltar a Herrera no 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 pero si lo son las de allá yo comparto algunas apreciaciones que hizo a Rieta fíjate porque para mí uno de los otro de los pilares tanto que tuvo Universidad Católica fue el mediocampo no comparto aunque ese sea el mediocampo titular de Universidad Católica y creo que estando los que juegan habitualmente creo que Católica es mejor que Colo-Colo Arturito se saca de encima dice es la información que entregó Jorge lo manda al frente Aldo Chapacá no me dejes solo solo yo voté por el medio de Católico yo voté por Católico con dos propósitos uno hacer enojar al Vichy ¿ya? y dos que alguna vez me voy a calentar de verdad y voy a dejar la escoba estamos comparando yo estoy temiendo y segundo para que Arturito tenga algo en que entretenerse la tarde voy a sacar a Pepe Zona de esta ecuación no, no está Pepe Zona en esto son versus con mucha letra chica ¿quién votó por Católica? ¿tú? yo y Johnny ¿cuánto vamos? vamos tres dos voy a votar como en la convención constituyente Católica perdimos perdimos y los ataques ¿quién tiene mejor delantera? está San Pedri este es un tema interesante ah, brava no hay nadie afuera está parejísimo ¿pero es con tres o con dos? con tres normalmente tienen con dos porque los buenos ataques tienen dos parejísimo San Pedri Valencia Volado Morales Martín Rodríguez parte votando ahora Aldo Chapacas eh, lo veo tenemos el arco de Colo-Colo la defensa de Colo-Colo el mediocampo de Colo-Colo Católica Católica vota está el goleador del campeonato acá Joni Herrera usted está condicionando la votación no, digo por lo que dice está influyendo en la votación yo le dije desde un principio desde el principio de año dije que para mí los tres de Colo-Colo estos que están los mismos que están ahí que por lo mismo que a Ete se tuvo que ir a préstamo porque no tenía lugar siendo un extraordinario jugador para mí es Colo-Colo los que hoy por hoy están mejor Puch viene saliendo de una lesión San Pedri juega solo realmente y si llegara a jugar Valencia serían como 2-9 entonces por mí lejos y por regularidad y por las condiciones de cada uno es Colo-Colo Daniel Arrieta muy parecido a lo que dije antes ha cambiado Poyet el único que se mantiene fijo es San Pedri a Valencia aunque hace goles aunque ha rendido no me gusta cuando lo mueven mucho a los costados por regularidad me quedo con Colo-Colo Colo-Colo yo me quedo con la Católica Puch un jugador Martín Rodríguez Mencac pero creo que San Pedri me hace no me hace desnivelarme para votar Católica mire usted que interesante mire me pone los pelos de puta estamos 2-2 estamos 2-2 estamos 2-2 vota Lucho Marino Colo-Colo vota Colo-Colo Toby Vega a ver San Pedri buenísimo buenísimo pero porque hablaste con él no no a mí me encanta pero me voy a quedar bien si saquemos saquemos el encanta de este programa pero me quedo con palabras prohibidas con Volado Morales y Rodríguez estamos sobrios me gusta el torta me encanta torta vota Vichy Boric a 4-2 San Pedri junto a junto a la Rivets son los mejores 9 del campeonato no hay ningún tipo de duda le tengo tanta confianza a Diego Valencia en su futuro pero muchísimo y hace mucho no me ve bueno para mí va a ser un 9 muy bueno Epson tiene no está siendo titular así de ayer entró tengo dudas está parejo me voy a quedar con el ataque de Católica bien esta fue la fue la más apretada pero ganó Colo-Colo esa sería roja directa que usted me la deja votando entrenadores quien tiene mejor entrenador la Católica o Colo-Colo parte votando el señor Aldo Chapacase está complicado conoce en público es una buena pregunta por el los dos han tendido un reo lo que pasa es que yo creo que en el fondo Bollet cree que yo tampoco estoy para trabajar en cualquier otra parte salvo en Chile yo creo que en el fondo en el fondo él cree eso pero acá mal no te va y Quintero mientras mientras lo pillo es buena no hay problema mientras no imita el técnico alemán no hay problema mientras no le da un pato yaño está todo bien este año creo que andaba mejor Gustavo Quintero Johnny Herrera hay que ver rendimientos hay que ver un montón de cosas aquel que gana no necesariamente es el mejor el que gana es el que tiene el mejor equipo pero no necesariamente el campeón es el mejor entrenador pero por ahora no ha ganado ninguno de los dos por eso déjeme fundamentar yo pensé que Poget iba a cambiar la cara a Católica o sea que Católica siendo el mejor equipo de los últimos tres campeonatos agregándole velocidad agregándole este funcionamiento creo que era un equipo imposible pero no lo pudo hacer y Quintero trajo refuerzos que lo lo ayudaron y además recuperó gente que tenía perdida Potas Morales claro Quintero recuperó a Morales recuperó a Costas le dio las juveniles y y acá es una crítica bastante importante con lo cual tenía juveniles si si no sabíamos nosotros pero tenía juveniles entonces eso fue un error del departamento de comunicaciones que no dio a conocer lo que tenía y creo que Quintero ha sido mejor que Poget iba a estar en el momento bueno ganó con amplio margen Colo Colo se queda con casi todo acabado todo de hecho y eso ¿eso lo va a hacer ganar el domingo? no gana Católica pero el momento más allá de lo que podrá opinar cada uno Colo Colo está bien está atravesando un buen presente Arturito ¿qué me dijo? hay una sección que se había pedido no 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 Arturito caen los mismos es el momento de no él lo pidió él lo pidió hubo reunión en la semana él lo pidió pidió momentos con historia esta es la sección de Aldo Romulo Chapacá se cambia no son secciones son momentos donde uno dice hasta las 9 y cuarto hasta las 9 y cuarto alarga hasta las 9 y cuarto nos queda media hora mañana es feria no tenemos nada que hacer dale nos queda media hora lo que pasa es que si vamos a hablar de Colo Colo y Católica me parece que más interesante que el verso es repasar partidos partidos que marcaron época en la última un poco más de una década y quedarnos con el clásico más emocionante como para ponerle una suerte de vara a Católica y Colo Colo y decirle mira se jugaron buenos partidos se pueden hacer espectáculos francamente competitivos vamos a partir con un partido del año 97 que va a definir el título de la Universidad Católica se jugó el 10 de julio de 1997 Católica era puntero y Colo Colo después de iba por iba por conquistar el título y fue un partido lleno de expulsiones y goles aquí está pero este es el panel de ¿qué pasó? lo que pasa es que la cinta está muy gastada encuentro yo venía un gol ahí yo ¿no? sí, Ricardo Lunario acá ahí está ahí está está la poli ahí está acogiendo ya a poli ya del 97 saltamos al 10 años más 2007 está en un evento no, no dice que se cayó el de 2007 está 2009 eso de la mano 2009 lo quieren boicotear Donaldo problemas técnicos lo quieren boicotear Chivo Chivo Arturito 2009 es que el 2007 era muy bueno porque estaba el bici chico chico con lo cual le sacaba tres puntos de ventaja a la católica es el célebre clásico donde el bici se enfrenta con el chemo del solar no, no yo no me enfrenté con el chemo yo me enfrenté con el preparador físico ¿cómo se llamaba? Freita 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 pues siguió en la católica Mahumo fue Mahumo con goles de Millar y Suazo y Esteban Fuertes había descontado para católica pero es un clásico increíble ¿qué pasó ahí? ¿se puede saber? sí hubo un problema entre Sangüesa y Lucho Núñez y Lucho Núñez y después siguió en Camarines bueno cuéntelo usted entonces estoy dando contexto se agarraron bueno se iban a grabar trompada y ahí se armó algo nuevo un tole tole impresionante y yo le dije al profe profe agarre sus jugadores y me contestó con un insulto bien argentino muy ofensivo y bueno ahí callate te dijo no no me dijo una cosa muy fea para nosotros es muy fea y nada nos agarramos y después ¿cómo se llama el jugador católico? Lucho Pato Luis Núñez ese buen se quería meter al vestuario de Colo Colo a pelear a los Sangüesa y lo agarramos a una puerta menos mal si entra al vestuario lo matan menos mal que agarrar y nada fue un partido bien bien complejo por la cantidad de expulsados y demás se definía el título ahí o no casi y el bicho bautiza al Chemo como el gato con bota lo que me parece si porque en el túnel se dice pues esto no se hace el gato con bota las clases no se compran en la fronfumaría en la botica además está muy de más ché te llevo te llevo un cabezazo un directo en cabezazo el bicho es cabezazo yo soy de población yo si no gano cabeceo todo lo que viene ¿sí? todo nos vamos a la clausura nos vamos a la clausura del 2009 otro partido tengo una buena cabeza otro partido muy entretenido que termina ganando Colo Colo por cuatro tantos a dos el 9 de diciembre del 2009 sobre el final del campeonato revisamos los gols si es que están sí este partidazo este cumpleaños Arturito me dice ¿qué? se juega en Santa Laura en Santa Laura se han jugado grandes clásicos entre Colo Colo y ¿te acuerdas de un clásico que le ganó Colo Colo en una época muy estaba Salah en la banca con gol de Gallo esta era la católica del fantasma Figueroa sí señor y el Colo Colo de Tocali hay una final que pierde Católica en Colo Colo en Santa Laura esta esta un partidazo de Esteban Paredes Rodrigo Valenzuela abre la cuenta de la Universidad Católica le dio el pase allá Gutiérrez claro Católica ahí Valenzuela ese chico no podía jugar de local en San Carlos a Poquindo tuvo que hacer de local en Santa Laura pasó mucho tiempo que pudieron volver a jugar de local y sacarlo a Poquindo a los 13 minutos empata Charles Aránguiz Charles Mariano para Colo Colo en este paso que tuvo que tuvo Aránguiz por el cacique donde no logró identificarse tanto como lo hizo en la U donde ganó títulos internacionales y varios campeonatos locales pero la figura de aquel partido iba a ser Esteban Esteban habían empatado 2 a 2 en la ida en el Monumental este partido a mí me gusta mucho porque ves jugadores que jugaron por Colo Colo por Católica y después dicen no, ya no jugaría hasta Guada no jugaron Marco González apareció a Cereceda este es un golazo no, es un golazo este es un golazo de paredes esta final se recuerda por este por este gol de Esteban Paredes que debe ser de los mejores goles que se han marcado en una final no solo la figura del partido sino que el momento en que Colo Colo lo da vuelta y se encamina Hans Martínez Hans Martínez se entregó ahí pero no iba no se iba a entregar tan fácil la Católica que iba a descontar por intermedio del Pájaro Gutiérrez escúchame el segundo palo ¿quién es el marcador de punta? está más solo claro Magaláe Garcés buen arquero Vallano Herrera tremendo arquero buen arquero bueno el que salta es Magaláes Magaláes Magneli centro y Colo Colo lo va a aprovechar en el minuto 89 con la notación de Cristian Bogado no de Paredes de Paredes ah Bogado ah Bogado lo que pasa es que Bogado también se teñía el pelo Bogado es el que lo levanta a 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 se ratifica como la gran figura de aquel clásico entonces Esteban Efraín quien atajaba a Garcés o no? Garcés y el Tigre Muñoz Garcés y Muñoz este de Bogado y este de Bogado el Torito no era para sacarse la camiseta no es como que me sacaran la camiseta yo ahora mira ahí es nunca tanto no no sea así Johnny la mena David Enrique Fauno Garcés y se termina el partido colocó los campeón con con Tocali con Tocali y se va después ¿no? Tocali Tocali se va no me acuerdo si al tiro o después campeonato siguiente iban como 5 fechas iban a puntero a Gale le gusta a Tocali está Rifo Rifo Paredes Miralles Muñoz buen equipo Fancano Figuero era el técnico de la Católica todos jugadores del Vich bueno había quedado mucho de una aclaración de ese colo colo la pelea de Vichy o la discusión era Richino el preparador físico ah no era era Alejandro Richino describió Freita el mismo de Pisi que después trabajó y bueno a Freita lo peleó igual ¿dónde estás? vení ¿y perdiste o ganaste? nunca he perdido no yo pelea no hay una cosa que no pierdo son peleas discusiones sí pero pelea no pero ahí fíjate que en términos de clásicos hay un momento en la década de los 90 que el clásico el súper clásico era la Católica con la U sobre todo en aquellos años donde estaba Pellegrini en la Católica y Colo Colo se mete paulatinamente en esa disputa y finalmente hay hay yo creo que Católica termina por consolidar el clásico con Colo Colo en la década a los 90 y ya definitivamente del 2000 para adelante es un clásico más es decir y yo te diría que peleando mano a mano muy fuertemente con el clásico con la U porque el clásico con la U está muy disparejo es increíblemente disparejo no solo no solo a nivel sudamericano o sea no se da un clásico tan disparejo a nivel sudamericano sino que a nivel mundial en dos cuadros tan populares que enfrentados en la cancha haya tanta diferencia a favor de uno es un autor que se da muy raramente Católica todavía está lejos de Colo Colo pero yo te diría que está acercándose en títulos en juegos y en partidos ganados mucho más que la Chile que en la última manera ha pasado que ha ganado mucho en el Monumental también que la Católica se ha convertido en el equipo que más le ha ganado a Colo Colo pero la historia general vos que la conoces el clásico Magallanes por ejemplo Colo Colo era clásico durante todos los 30 y los 40 hasta que Magallanes entró en decadencia sobre la década de los 50 y cuando nace el clásico contra la Universidad de Chile por ejemplo nace después del Valé Azul o sea los clásicos de los 60 son entre 3 equipos la Católica la Chile y Colo Colo pero Colo Colo es el tercero se juegan un par de finales que son increíbles pero los equipos fuertes de los 60 son Católica y la U el 70 Colo Colo parte muy bien la década se convierte en finalista de la Copa Libertadores vuelve a ser súper protagonista y la Universidad de Chile recuerde que se pasa 25 años sin ganar un título la idea permanente la idea romántica de la Universidad de Chile era volver a ser campeón y eso lo logra en la década de los 90 y bueno podemos seguir charlando y el caso de Cobreloa el otro día estaba hablando con Mario Soto que batió varios récords Soto porque fue un jugador a Brasil en una época que normalmente no iban Palmeiras y fue el primer jugador seleccionado que tuvo Cobreloa por ejemplo ese gran Cobreloa que yo lo conocí en el 81 cuando jugó a la final con Flamengo ¿pero tú sabes cuál es el récord más lindo que tiene Mario Soto? en el Cobreloa que empieza a disputar Copa Libertadores y esas cosas hay un momento en que necesitan reforzar el equipo y los mineros entregaban una cuota de su sueldo para mantener a Cobreloa el sindicato número uno pero Mario Soto estaba fuera del alcance del presupuesto de Cobreloa y le piden a los mineros que pongan una cuota extra para traer a Soto y la ponen Soto había sido gran figura en la Unión Española Soto había sido gran figura en Magallanes en la selección y son los mineros de Cobreloa con plata extra en los que traen a Mario Soto a jugar a... sindicato número uno hay un detalle que... como en Salvador jugadores clasiqueros de Colo Colo y de Católica jugadores que rendían mucho y muy bien en clásicos se les viene alguno a la cabeza Espina Paredes Paredes y Espina el Beto Costa Beto Costa Mena ganó mucho en Colo Colo Lucho Mena pero clasiquero todo ese Salule no sé si clasiquero pero ganó mucho ganó mucho Salule jugador de clase Mirosevich Mirosevich es un muy buen nombre siempre hacía goles a la U y a Colo Colo hubo un tiempo que Católica le ganaba casi todos los partidos a Colo Colo no me acuerdo no me acuerdo y de hecho que ustedes son muy colocolinos pero Católica creo que es uno del equipo que más le ha ganado a Colo Colo en el Monumental creo creo que el que más le ha ganado cuando yo estuve nunca lo ganó a Católica es mal ese gol yo diría que el Chapa se ha transformado en un jugador de clásico el Chapa es símbolo y lo va a hacer por mucho tiempo de Católica otro jugador de clásico Calule también es símbolo es más Calule lo quieren tanto que pusieron la imagen Fuyú era tan clasiquero en la década de los 60 era muy raro porque había mucha rivalidad entre los equipos pero no había la rivalidad que existía ahora cuando se jugaban los hexagonales se prestaban los jugadores entonces es muy común encontrar fotos de Fuyú con la camiseta de Colo Colo reforzaban a nivel internacional y por ejemplo Caceli Caceli es que Caceli jugó esos clásicos de finales Caceli se va se va durante mucho rato y vuelve en un momento en que Católica no estaba muy bien Católica tiene una década de los 70 pero para el olvido se va a la segunda división tiene muchos problemas y la Chile también la década de los 70 no es buena ¿Bartichotto clasiquero? Colo Colo y después la Católica me están escribiendo de todo lado la Católica también ¿te acuerdas de que hizo Colo? algunos me están puteando otros me dicen que el clásico es entre este chucho Rodrigo Guiralde me dice el clásico chileno es el Agu Colo Colo por ejemplo que en rigor el único que tiene dos clásicos en este país supuestamente te acuerdas de la historia es la U contra Colo Colo y contra Universidad Católica primero se inició con el clásico universitario después Colo Colo empezó a aparecer pero después como en los 70 después del Valle Azul cuando la U predominaba el fútbol nacional de ahí aparece Colo Colo y los clásicos antiguos de Colo Colo eran Colo Colo Magallanes así vamos a la historia fina ¿cuál te gustaba jugar más? Colo 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 o Católica Católica fue muy parejo siempre con Colo Colo un tiempo que le ganábamos siempre lo goleábamos siempre y después se dio vuelta celebrábamos tanto que se nos dio vuelta pero más allá de cómo te fue y cómo que obviamente que era Colo Colo siempre ¿cuál te gustaba a ti jugar más? para mí era Colo Colo Católica no era un partido más era un partido importante pero el clásico para mí era era Colo Colo pero obviamente uno respeta a la gente de antaño que para ellos su verdadero clásico era el clásico universitario me recuerdo la frase de Johnny Herrera una vez un clásico con la Católica fue ese partido tiene varias el cacho salió este cacho este partido ¿sabes cuál es el mejor el final de los alertadores? el mejor momento de los clásicos que colocó la U es cuando vuelve Fernando Herrera a finales de la década de los 70 donde llenaban el estadio nacional pero así como si nada hay un clásico que se juega bajo la lluvia con paraguas y que es realmente emocionante se tiró la música Arturito es el clásico que define Arturo Salá sobre el último minuto el clásico después viene Hugo Rubio con el gol que deja afuera la Chile de la Copa Libertadores y Donaldo ¿sabes que el canciller era la barra cuando en los clásicos en la U cuando ganaban bueno me tocó jugar y ganar en el Monumental también pero cuando me tocó ir a la barra en la época de los 90 cuando por ejemplo cuando la U tuvo como cinco años sin que Colo Colo no le ganara en el Monumental los tablones terminaban todos en la cancha me acuerdo una vez en la barra quedamos como 50 gallos gol de palomita traverso en la U cuando Vergara le pega a Vargas quedamos como 50 gallos en la barra o 100 ¿te acordáis? la pelea mala pero la U como con ocho y termina ganando 3-2 le gritaste a Simaldone ¿no? no eso es muy antiguo Simaldone yo mejor clásico o sea en espectáculo el clásico que jugamos en la final buen partido en 2006 que nunca me voy a olvidar que era mitad blanco y mitad azul así era antes la gente en la platea en la platea con un cordón de seguridad mínimo y no pasó nada eso era maravilloso a mí me tocó jugar a esa época pausa pausa y seguimos claro hablando del clásico seguimos y mañana despediado bueno ¿quién quiere tomar la palabra con respecto a qué le parece que yo estaba leyendo mi contrato lo leo cada bueno mi contrato dice de 19 a 21 horas todo pasado deberíamos organizar el campeonato deberíamos ya pedir los subamericanos sub 20 y sub 17 para el verano pedir el sub 17 y el sub 20 ¿sabes qué? Chile es el país que está más avanzado en términos de vacunación Chile es el país que mejor ha aplicado los protocolos yo creo que estamos en condiciones de me gusta tu idea el lugar no se respeta no solo hay algo del contrato por ejemplo entre otras cosas entonces a esta altura estaríamos transmitiendo qué sé yo Perú Venezuela en el marco del campeonato sub 20 o sub 17 no estaríamos sentados me gusta la idea tenemos los Juegos Olímpicos de la fútbol de femenina no no de TVN ¿querías hacer los partidos mujeres? hacemos otro corte comercial y seguimos con mucho más aquí en Todos Somos Técnicos pero mucho auspiciador bueno ahora sí llega el final de Todos Somos Técnicos que bueno gracias 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 ah no para para no no ¿cómo? seguimos 15 minutos más con las notas del Toby de O'Him Cobresal no he visto el partido no puedo esto es algo serio no va a ser el primer partido que no vio que puso nota no 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 Aldo Aldo por favor el equipo de disimulidad ya está en la casa vamos a estar vamos a llegar a la reunión oiga usted da puede recibir una porque da a usted le gusta recibir oye ahora no está desesperado sigamos hablando vamos a estar el sábado vamos a estar el sábado con el partido de Colo-Colo y Católica Católica Colo-Colo más bien habrá capítulo de Todos Somos Técnicos quédense porque viene el barrio hay elecciones hay elecciones también hay primaria nomín pa 접 pa 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 ¡Suscríbete al canal!